Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos De igual manera, Gracias también a los superchats, superstickers y donaciones De Matías L. Rodríguez, Fernando Quirós, Lion Sky, Liniert, Frine Lucho y Volau Loco 2 Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío El Batzi, además de tu comentario y tu like Recuerda que también puedes hacerte miembro del canal desde 20 pesitos O, si así lo prefieres, puedes donar directamente desde mi Paypal El cual te dejo el correo en la descripción Espero que disfruten la siguiente narración El camino Thorn estaba inquieto Empezaba a comprender el malestar de Eddie Aquellos vehículos eran obra suya y experimentaba una desagradable sensación de aislamiento De hallarse en un lugar remoto con equipo que no había probado El camino siguió su empinado ascenso a través de la loprega selva durante otros 15 minutos Dentro del trailer, aumentó la temperatura El calor resultaba ya acobiante Sentado junto a él, Malcolm preguntó ¿Y el aire acondicionado? No quiero consumir más batería de la necesaria Bueno, ¿te importa si abro la ventanilla? Sí, te parece seguro Respondió Thorn ¿Y por qué no? Dijo Malcolm con un gesto de indiferencia Apretó el botón y el vidrio de la ventanilla eléctrica bajó Un aire tibio penetró en la cabina Miró a Thorn Y añadió ¿Nervioso, Doc? Claro Admitió Thorn Que incluso con la ventanilla abierta notaba cómo le corría el sudor por el pecho ¿Cómo pretendes que esté? Insisto, Doc Intervino Eddie por la radio Deberíamos haberlos probado antes Deberíamos haber seguido el procedimiento de costumbre Uno no viene a un sitio lleno de pollos venenosos y no está seguro de que los vehículos responderán Los vehículos funcionan a la perfección Replicó Thorn ¿Cómo están los niveles según tus indicadores? Ahm, todo normal en la franja alta Informó Eddie Hasta ahora no nos podemos quejar Pero solo hemos recorrido unos ocho kilómetros a lo sumo Son las nueve de la mañana, Doc En el camino apareció una asociación de cerradas curvas izquierda y derecha a medida que la pendiente aumentaba Como arrastraba a los dos grandes trailers, Thorn debía permanecer atento al camino Era una suerte tener algo en que concentrarse la atención Ante ellas, el Explorer giró a la izquierda y siguió subiendo Bueno, no veo más animales Comentó Eddie notablemente aliviado Por fin, tras un recodo, llegaron a terreno llano Durante un trecho, el camino seguía por la cresta de la montaña Según la imagen del GPS, avanzaban en dirección noroeste hacia el interior de la isla Sin embargo, encerrados aún entre las dos densas paredes de vegetación apenas disponían de visibilidad Un poco más adelante se encontraron con una bifurcación Y Eddie se arrimó a un lado del camino Thorn advirtió que la confluencia se alzaba a un desgastado cartel de madera con una flecha en cada dirección Hacia la izquierda indicaba pantano Hacia la derecha, enclave B Bueno, ¿hacia dónde, Doc? Preguntó Eddie Continúa hacia el enclave B, señaló Malcolm Como usted diga El Explorer se desvió por el ramal derecho Thorn lo siguió A la derecha del camino brotaba de la tierra un vapor sulfúreo amarillento Que blanqueaba las hojas de las plantas cercanas El olor Era muy intenso Emanaciones volcánicas Observó Thorn Como habías predicho Cuando pasaron vieron un charco burbujeante con gruesa costra amarilla incrustada alrededor Sí, así es Afirmó Eddie Pero eso está activo De hecho, diría ¡Mierda! Las luces de freno del Explorer se encendieron Y el vehículo se detuvo bruscamente Para esquivarlo, Thorn tuvo que dar un golpe de volante Y los helechos arañaron el costado del trailer Se detuvo junto al Explorer Y lanzó a Eddie una mirada de furia ¡Por el amor de Dios, Eddie! ¿Podrías? Pero Eddie no lo escuchaba Tenía la vista fija al frente y la boca abierta Thorn giró la cabeza Delante de una curva, los árboles que flanqueaban el camino habían sido derribados Dejando una abertura en el follaje A través de aquel hueco se divisaba toda la parte oeste de la isla Sin embargo, Thorn apenas reparó en la vista panorámica Porque toda su atención se centró en un enorme animal del tamaño de un hipopótamo Que cruzaba el camino Pero obviamente no se trataba de un hipopótamo Era un animal de color marrón claro Con la piel cubierta de escamas planas Alrededor de la cabeza tenía una cresta ósea semicircular Y de la base de esa cresta nacían dos cuernos de punta roma De la nariz le salía un tercer cuerno Por la radio oyeron la respiración entrecortada de Eddie ¿Saben qué es eso? Es un Triceratops Contestó Malcolm Y un ejemplar joven A juzgar por su aspecto Debe de serlo Comentó Eddie Ante ellos atravesó el camino un animal mucho mayor Como mínimo doblaba el tamaño del anterior Y poseía unos cuernos largos, curvos y afilados ¿Por qué? ¿Por qué ahí está la mamá? A continuación apareció un tercer Triceratops Y luego un cuarto Era toda una manada Y uno por uno cruzaron parsimoniosamente el camino Sin fijarse siquiera en los vehículos Penetraron con la abertura del follaje Y descendieron por la ladera perdiéndose de vista Solo entonces vieron el paisaje que se desplegaba ante ellos Una extensa llanura pantanosa Surcada por un ancho río En ambos márgenes del río pasían animales Al sur Había unos veinte dinosaurios de color verde oscuro y tamaño mediano Que asomaban intermitentemente sus enormes cabezas por encima de la hierba A corta distancia de este grupo Thorn Vio ocho dinosaurios de pico de pato Con grandes crestas de forma tubular Bebían y levantaban la cabeza Grasnándolas primeramente Justo delante de ellos advirtió la presencia De un estegosaurio solitario Con su lomo curvo y sus hileras de placas verticales La manada de Triceratops Pasó lentamente ante el estegosaurio Que permaneció indiferente Y al oeste, elevándose sobre una arboleda Avistaron los cuellos largos y elegantes de una docena de apatosaurios Cuyos cuerpos se hallaban ocultos entre la vegetación que comían perezosamente Era una escena apacible Pero aún así Una escena de otro mundo ¿Doc? Dijo Eddie ¿Dónde estamos? En Clave B Sentados en los vehículos Contemplaron la llanura Y los pausados movimientos de los dinosaurios A través de la profunda hierba Oyeron el suave reclamo de los picos de pato Las distintas manadas Se desplazaban tranquilamente junto al río ¿Cómo debemos interpretar esto? Preguntó Eddie ¿La evolución pasó de largo? ¿Es uno de esos sitios donde se ha detenido el tiempo? No, en absoluto Respondió Malcolm Mira, existe una explicación racional para lo que estamos viendo Y vamos a... Un agudo zumbido intermitente sonó de pronto en el tablero En el mapa del GPS se superpuso una retícula azul Y en ella empezó a destellar una marca triangular donde se leía L-E-V-N ¡Es él! Exclamó Eddie ¡Hemos dado con ese hijo de puta! ¿Lo captas? Thorn Asintió Es muy débil No hay problema La señal llega con potencia suficiente para transmitir el rótulo de identificación Es divine Eso... De eso no cabe duda Por lo visto proviene de ese valle Puso en marcha el explorer y prosiguió traqueteando por el camino Vamos allá Quiero salir de aquí cuanto antes, maldita sea Accionando un interruptor, Thorn encendió el motor eléctrico del trailer Escuchando el apagado tableteo de la bomba de vacío y el leve gemido de la transmisión automática Puso el trailer en movimiento y siguió al explorer La impenetrable selva volvió envolverlos, cerrada y sufocante Las copas de los árboles impedían casi por completo el paso del sol A medida que avanzaban, el zumbido se hizo irregular Thorn miró el monitor y vio que el triángulo de luz se desvanecía por momentos Lo perdemos, Eddie Advirtió Thorn Da igual Contestó Eddie Ahora lo tenemos localizado Y podemos ir derecho hacia él En realidad debe de estar más adelante en este mismo camino Pasado ese puesto de guardia o lo que sea que sea Thorn miró al frente Por encima del explorer vivió una estructura de hormigón y una barrera de acero inclinada Ciertamente parecía un puesto de guardia Se hallaba en un estado ruinoso y cubierto de enredaderas Siguieron sin detenerse y entraron en una carretera asfaltada Se notaba claramente que en otro tiempo se habían talado unos 5 metros de selva a cada lado No tardaron en llegar a un segundo puesto de guardia y un segundo control Durante otros 100 metros de carretera seguía trazando una gradual curva sobre la cresta de la montaña La vegetación circundante era menos densa y por entre los claros Thorn vio cobertizos de madera Todos del mismo color verde Parecían destinados a albergar material Tenía la sensación de estar entrando en un amplio complejo De pronto, tras un recodo el complejo entero se mostró ante ellos Se hallaba más abajo a medio kilómetro de distancia ¿Qué demonios es eso? Preguntó Eddie Thorn miró asombrado En el centro del claro vio el tejado plano de un enorme edificio Abarcaba una superficie de varias hectáreas Equivalente más o menos a dos estadios de fútbol Más allá del inmenso edificio había una sólida construcción de tejado metálico con el aspecto funcional de una central eléctrica Pero si realmente lo era Por sus dimensiones habrían podido abastecer a todo un maldito pueblo En el extremo más alejado del edificio principal Thorn divisó muelles de carga y descarga y una zona de maniobra para camiones A la derecha Parcialmente oculta por la vegetación Se extendía una serie de pequeñas estructuras que parecían cabañas Aunque a aquella distancia era difícil precisarlo El complejo presentaba el aspecto utilitario de un polígono industrial O una planta de producción Arrugó la frente Buscando una explicación a lo que veía —¿Sabes qué es esto? —preguntó Thorn —Sí, lo sé —contestó Malcolm Asintiendo lentamente con la cabeza Lo que empezaba a sospechar que encontraríamos —¿Y? —Es una planta manufacturera —explicó Malcolm —Una especie de fábrica —Pero es enorme —observó Thorn —Sí —combinó Malcolm —No podía ser de otro modo —Aún recibo la señal de Levine —avisó Eddie por la radio —¿Y ahora que no adivinan de dónde viene? —Del interior de ese edificio Descendieron con los vehículos y atravesaron el pórtico medio hundido que daba acceso al recinto Era una construcción moderna de hormigón y vidrio Pero la selva la había invadido desde hacía tiempo Colgaban enredaderas del tejado Había muchos vidrios rotos y brotaban helechos en las grietas de los muros —Eddie —llamó Thorn —recibe el sal señal —Sí —viene de adentro —¿Qué hacemos? —Vamos a establecer allí el campamento base —ordenó Thorn —señalando hacia un campo situado a unos 500 metros a su izquierda Que aparentemente había sido en otro tiempo una amplia franja de césped La selva aún no lo había vuelto a ocupar Así que el sol llegaría bien a los fotovoltaicos Después Iremos a echar un vistazo Eddie estacionó el Explorer Dejándolo orientado en dirección a la salida Thorn maniobró con los trailers hasta colocarlos junto al otro vehículo Y apagó el motor A continuación salió al aire caliente e inmóvil de la mañana Maocon bajó también y se quedó a su lado Allí, en el centro de la isla, solo el zumbido de los insectos rompía en el profundo silencio Eddie Se acercó dándose una palmada en la mejilla —Un sitio precioso, ¿no? Y mosquitos no faltan ¿Vamos a buscar ya a ese hijo de puta? Eddie tomó el receptor que llevaba prendido al cinturón Y ahuecó la mano sobre el monitor para evitar el reflejo del sol —¡Sigue ahí! —señaló el edificio principal —¿Qué hacemos? —Pues vamos por él —decidió Thorn Se volvieron, subieron el Explorer Y dejaron los trailers en el campo Se dirigieron hacia el enorme ruinoso edificio El trailer En el interior del trailer se desvaneció el sonido del motor y todo quedó en silencio El panel de instrumentos resplandecía El mapa del GPS seguía en pantalla y en él destellaba la X que determinaba su posición En el monitor una pequeña ventana bajo el rótulo decía Sistemas activos El cual indicaba la carga de la batería El rendimiento fotovolcaico Y el consumo en las últimas 12 horas Todos los niveles estaban en verde En el habitáculo de la parte trasera donde se hallaba la cocina y las camas El agua gorgoteó suavemente en la pileta al volver a circular por las tuberías De pronto Se oyó un golpe procedente del armario superior situado cerca del techo Tras un segundo golpe todo siguió en silencio Al cabo de un instante asomó una tarjeta de crédito por el intersticio de la puerta del armario La tarjeta se deslizó hacia arriba Levantando el pestillo y desenganchándolo La puerta se abrió de par en par y cayó al suelo un fardo de ropa blanca con un ruido sordo El fardo se desarrolló Y apareció Arby Benton Gimiendo y estirando los miembros Si no me voy a explotar Dijo Y se precipitó hacia el baño con piernas temblorosas Exhaló un suspiro de alivio La idea de ir había sido de Kelly Pero Arby Se había ocupado de los detalles Y le parecía que lo había planeado todo perfectamente O al menos casi todo Había previsto acertadamente Que en el avión de carga tendrían que soportar temperaturas muy bajas Y convenía por lo tanto abrigarse Habían metido en los armarios todas las mantas y sábanas del tráiler Había calculado que permanecerían allí unas 12 horas tal vez Y en consecuencia se habían provisto de galletas y botellas de agua En realidad Lo había tenido todo en cuenta Salvo el hecho de que en el último minuto Eddie Carr Entraría a revisar el tráiler Y cerraría los armarios desde afuera Dejándolos encerrados e impidiéndoles ir al baño durante 12 horas Volvió a suspirar y se relajó Un constante chorro de orina caía aún en el inodoro No era de extrañar después de semejante martirio Y continuaría atrapado allí Dentro si no se le hubiera ocurrido Oyó unos gritos ahogados a sus espaldas Tiró de la cadena y salió del baño Se agachó ante el armario situado bajo la cama Y se apresuró a quitar el pestillo Cayó otro fardo de ropa y al desenrollarse Apareció Kelly ¿Qué tal, Kel? Saludó orgulloso Lo logramos Me hago encima Dijo Echándose a correr hacia el baño Cerró la puerta al entrar Lo logramos Repitió Arby Estamos aquí Espera un momento, Arb ¿Quieres? Arby Se asomó por la ventanilla del trailer Se encontraban en un claro cubierto de hierba Y rodeado por una selva de helechos Y árboles altísimos Por encima de las copas de los árboles Vio el borde negro y curvo del cráter volcánico Sin duda aquello era Isla Sorna Sin duda Kelly Salió del baño Ay, pensé que moría Exclamó Kelly Miró a Arby Levantó la mano Y formó una UV con los dedos en señal de victoria Por cierto ¿Cómo abriste la puerta? Con una tarjeta de crédito Respondió Arby ¿Tienes tarjeta de crédito? Inquirió Kelly arrugándole la frente Me la dieron mis padres por casos de emergencia Y me pareció que esto era una emergencia Trató de presentarlo como algo gracioso Algo intrascendente Sabía lo susceptible que era Kelly en cuestiones de dinero Hacían continuas alusiones a la ropa que Arby llevaba y esas cosas O al hecho de que siempre tuviera dinero para un taxi O una Coca-Cola al salir de clase En una ocasión Arby comentó que el dinero no le parecía tan importante Y ella replicó con un tono irónico de ¿Cómo iba a parecértelo? Desde entonces Arby procuraba eludir el tema Arby no sabía cómo comportarse ante la gente Además Todos lo trataban de un modo extraño Porque era más joven que los demás, claro Y porque era negro Y porque era un agrandado Como los otros lo llamaban Contra su voluntad estaba obligado a realizar un permanente esfuerzo Para ser aceptado Para integrarse Pero no lo conseguía No era blanco, no era alto No era un as en los deportes Y no era tondo En el colegio la mayoría de las clases lo aburrían tanto Que a duras venas lograba mantenerse despierto A veces los profesores se enojaban con él Pero ¿Cómo podía evitarlo? El colegio era como un video en cámara muy lenta Uno podía mirar las imágenes una vez cada hora Y no perderse de nada Y cuando estaba con los otros chicos ¿Cómo podía esperarse que mostrara su interés En series como Melrose Place O en el último anuncio de tal o cual marca? La era imposible Esas cosas carecían de importancia Sin embargo Harvey había descubierto hacía mucho tiempo Que expresando esas opiniones que ganaba la antipatía de los demás Era mejor quedarse callado porque salvo Kelly Nadie lo podía entender Ella casi siempre parecía saber de lo que hablaba Y también el Dr. Levine Al menos el colegio organizaba un seminario de estudios avanzados Y Harvey lo encontraba relativamente interesante No mucho, claro, desde luego Pero más que las otras materias sí Y cuando el Dr. Levine decidió darles clase Harvey empezó a asistir ilusionado al colegio por primera vez en su vida De hecho Así que esto es Isla Sorna, ¿eh? Comentó Kelly Mirando por la ventanilla hacia la selva Sí Respondió Harvey Supongo que sí A propósito ¿Oíste lo que decían antes cuando pararon? No Envuelto en todas esas mantas Sí, yo tampoco Dijo Kelly Pero parecían muy nerviosos por algo Bueno, eso es verdad Me dio la impresión de que hablaban de dinosaurios ¿Tú has oído algo de eso? Harvey Se echó a reír moviendo la cabeza con un gesto de negación No, Kel Yo juraría que sí Insistió Kelly Ay, por favor Dijo Harvey Pues a mí me pareció que Thorne decía Triceratops Kel Reprobó Harvey Los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años Mira, eso ya lo sé ¿Ves? ¿Ves ahí algún dinosaurio al menos? La interrumpió Harvey Señalando por la ventanilla Kelly No respondió Se acercó al lado opuesto del tráiler Y miró por la ventanilla Vio desaparecer a Thorne, Malcolm y Eddie en el edificio principal Cuando nos encuentren no va a hacerles ninguna gracia Advirtió Harvey ¿Cómo crees que deberíamos explicarlo? Bueno, que sea sorpresa, ¿quieres? Pues se pondrán como fieras ¿Y eso qué importa? Dijo Kelly Eso ahora ya no tiene remedio A lo mejor nos envían a casa Ah, sí, ¿y cómo? Preguntó Kelly No pueden Bueno, no, supongo que no Coincidió Harvey con un gesto de despreocupación Sin embargo, aquel razonamiento lo inquietaba más de lo que admitía La idea había sido de Kelly Harvey no era proclive a quebrantar las reglas O meterse en problemas Siempre que un profesor lo reprendía Aunque fuera con delicadeza Harvey se sonrojaba y sudaba copiosamente Y durante las últimas doce horas No había dejado de pensar en la posibilidad de reacciones De Thorne y los otros Mira Propuso Kelly Vinimos a colaborar con la búsqueda de nuestro amigo el Dr. Levine Eso es todo Ya hemos ayudado antes al Dr. Thorne Supongo que sí Titubió Harvey Y podemos serles muy útiles todavía Tal vez Necesitan nuestra ayuda Afirmó Kelly Bueno, quizá Aceptó Harvey No muy convencido Me pregunto qué tendrán por aquí para comer Kelly Abrió la heladera ¿Tienes hambre? Mucha Respondió Harvey Tomando conciencia súbitamente de su propio apetito ¿Y qué se te antoja? ¿Qué hay? Harvey se tendió en el sofá acolchonado del color gris Y observó a Kelly mientras revolvía en el interior de la heladera Ven, mira Repuso ella enojada No soy tu mucama Bueno, está bien, calma Esperas que todo el mundo te sirva, ¿verdad? Reprobó Kelly Claro que no Se defendió Harvey levantando de un salto Eres un malcriado, Harvey Oye Protestó Harvey ¿A qué viene tanto alboroto? Cálmate ¿Estás nerviosa? No, no lo estoy Kelly Sacó un sándwich envuelto de la heladera Junto a ella, Harvey echó un ojeado al interior y tomó el primer sándwich que vio Ese no te va a gustar Advirtió Kelly ¿Cómo que no? Tiene ensalada de atún Harvey detestaba la ensalada de atún Se apresuró a dejarlo y volvió a mirar Ese de la izquierda es de papo Informó Kelly Gracias Dijo Harvey después de sacar el sándwich Por nada Kelly se sentó en el sofá Desenvolvió el sándwich y lo devoró con avidez Bueno, al menos he conseguido que ahora Estemos aquí, ¿no? Se justificó Harvey Retiró con cuidado el plástico del sándwich Lo plegó pulcramente y lo dejó a un lado Bueno, sí, eso es verdad, te lo reconozco En eso estuviste muy bien Harvey sabrió el sándwich Pensó que en la vida había probado algo tan exquisito Estaba más sabroso incluso que los sándwiches de pavo que le preparaba a su madre Al acordarse de su madre sintió remordimientos Era ginecóloga y muy hermosa Llevaba una vida muy ajetreada Y pasaba poco tiempo en casa Pero cuando la veía la notaba siempre tranquila Y a su lado Harvey se contagiaba de su serenidad Tenían una relación muy especial Sin embargo, últimamente ella a veces parecía desconcertada Por lo mucho que Harvey sabía Una noche Harvey entró en su oficina Y la encontró reprasando unos artículos de una revista Sobre los niveles de progesterona y la HEF Harvey examinó por encima de su hombro las columnas de números Y le sugirió que aplicase una ecuación no lineal para analizar los datos Ella le lanzó una mirada extraña Una mirada distante y pensativa Y en ese momento Harvey experimentó una sensación Voy a agarrar otro Anunció Kelly Volviéndose a la heladera Regresó con dos sándwiches Uno en cada mano ¿Crees que habrá suficiente comida? Preguntó Harvey ¿Eso qué importancia tiene? Me muero de hambre Repuso Kelly arrancando el envoltorio del primer sándwich Tal vez no deberíamos de comer Arb, si vas a preocuparte por todo de esa manera Mejor sería que nos hubiéramos quedado en casa Harvey decidió que Kelly tenía razón Con sorpresa advirtió que él mismo se había terminado un sándwich Y aceptó el otro que le ofrecía a Kelly Kelly comía y miraba por la ventanilla Me pregunto qué será ese edificio en el que entraron Comentó Kelly Parece abandonado Sí, y desde hace años ¿Por qué habrán construido un edificio tan grande aquí en una isla despoblada de Costa Rica? Bueno, tal vez realizaban alguna actividad secreta Adentró Harvey Oh, peligrosa Añadió Kelly Sí, es posible Admitió Harvey La idea de peligro resultaba a la vez estimulante y estremecedora Se sentía lejos de casa ¿Qué están haciendo? Kelly todavía comiendo se levantó y fue a mirar por la ventanilla Realmente es enorme el edificio y eso Qué raro ¿Qué? Inquirió Harvey Fíjate allá afuera El edificio está muy descuidado Como si no lo utilizaran desde hace muchos años Y este campo lo mismo La hierba está muy crecida Sí Pero justo ahí delante Observó Kelly Señalando hacia el suelo a corta distancia del trailer Hay un camino despejado Harvey Masticando se acercó a mirar Efectivamente unos metros del trailer La hierba parecía pisoteada y amarillenta En muchos puntos quedaba a la vista la tierra desnuda Era un sendero estrecho pero bien definido Que atravesaba el claro de un lado a otro ¿Cómo se explica eso? Preguntó Kelly Si nadie ha estado aquí desde hace años ¿Cómo se formó ese camino? Bueno, habrán sido animales Sugirió Harvey No se le ocurría otra posibilidad Debe de ser un paso de animales ¿Y qué clase de animales? No lo sé Los que vivan por aquí Ciervos o algo así Pues yo no he visto ningún ciervo Objetó Kelly Tal vez cabras Sugirió Harvey con un gesto de indiferencia Cabras montesas como las de Hawái Ese camino es demasiado ancho para cabras o ciervos Bueno, tal vez sea un rebaño entero de cabras montesas No, no creo Es demasiado ancho Repitió Kelly Encogiéndose de hombros Apartó de la ventanilla y volvió a la heladera Bueno Tal vez hay algo de postre Al mencionar Kelly al postre Harvey se acordó de repente de una cosa Se acercó a la cama Se subió y buscó algo dentro del armario superior ¿Qué haces? Preguntó Kelly Reviso la mochila ¿Para qué? Creo que me olvidé el cepillo de dientes ¿Y qué? Insistió Kelly No voy a poder lavarme los dientes Harvey ¿En verdad eso importa? Siempre me lavo los dientes ¡Ay, por favor! ¡Sé más aventurero! Lo instó Kelly Vive un poco la vida Harvey Lanzó un suspiro Bueno, tal vez el Dr. Thorne Haya traído uno de más Bajó de la cama Y se sentó en el sofá Junto a Kelly Que tenía los brazos cruzados Y movía la cabeza En un gesto de desolación ¿No hay postre? No Nada Ni siquiera yogur de helado Se lamentó Kelly Estos adultos Nunca piensan en nada Bueno, eso sí es verdad Dijo Harvey Después Bostezó Hacía calor en el trailer Estaba adormilado Acurrucado en el armario Durante las últimas doce horas Con frío y anquilosado No había conseguido pegar un ojo De pronto Lo invadió el cansancio Miró a Kelly Y vio que ella también Bostezaba ¿Salimos? Propuso Kelly A ver si así nos despejamos Yo diría que mejor esperáramos En el trailer Mira, si me quedo aquí Terminaré durmiéndome Dijo Kelly Harvey Se encogió de hombros El sueño lo vencía por momentos Se levantó y fue a echarse en la cama Junto a la ventanilla Kelly Lo siguió Yo no pienso dormirme Protestó Pues como quieras, Kel Le pesaban los párpados Y se dio cuenta De que no podía Mantenerlos abiertos Pero tal vez Kelly Bostezó otra vez Tal vez Me acuesto un momento Harvey vio que Kelly Se acostaba en la cama Del lado opuesto A continuación Cerró los ojos Y se quedó dormido De inmediato Soñó que se hallaba de nuevo En el avión Sintiendo el suave balanceo Y oyendo el rumor grave De los motores Durmió un sueño ligero Y en una ocasión Se despertó por un instante Convencido De que el trailer Se balanceaba realmente Y de que el exterior Llegaba a una suave Prisa No obstante Volvió a dormirse Y esta vez soñó Con dinosaurios Los dinosaurios de Kelly Y en su soñoliencia Aparecieron dos animales Tan grandes Que por la ventanilla No veía sus cabezas Sino únicamente Sus patas Escamosas Mientras desfilaban Con pesados pasos Junto al trailer Pero en su sueño El segundo animal Se detenía Y movido por la curiosidad Acercaba la enorme cabeza A la ventanilla Y Harvey se daba cuenta De que tenía Ante sí La descomunal cabeza De un tiranosaurio Rex Con las mandíbulas abiertas Y los dientes Brillando al sol Y en su sueño Lo observaba Todo con calma Y seguía durmiendo El interior Dos grandes puertas Oscilantes de vidrio En la entrada del edificio Daban acceso A un lugubre vestíbulo El vidrio Estaba rayado Y sucio Los picaportes Metálicos Picados A causa de la corrosión Pero el rastro De dos arcos gemelos Se advertía claramente En el polvo Los escombros Y las hojas muertas Acumuladas Ante la puerta Alguien ha abierto Recientemente Estas puertas Observó Eddie Sí, así es Dijo Thorne Alguien que llevaba Unas botas De a solo Abrió la puerta Entramos Penetraron En el edificio En el interior Se percibía Un aire caliente Estancado Y fétido El vestíbulo Era pequeño Y discreto El mostrador De recepción Situado Frente a la puerta Forrado En otro tiempo De tela gris Aparecía cubierta De una capa Oscura De líquen Detrás En la pared Un rotulo De letras cromadas Medio tapado Por una maraña De hiedra Rezaba Construimos El futuro En la alfombra Se criaba Toda clase De hongos A la derecha Vieron un área De espera Con una mesa De café Y dos largos sofás Uno de los sofás Estaba salpicado De manchas marrones De mo El otro Habría sido Protegido Con el hule A lado de este Se hallaba la mochila Verde de Levine Con varios desgarrones En la tela En la mesa Habían dos botellas De plástico vacías Un teléfono portátil Un pantalón corto Embarrado Y varios envoltorios De chocolates Arrugados Una serpiente De color verde Oscuro Se escabulló Rávidamente Cuando se acercaron Así que Este es el edificio De Ingen Comentó Thorn Contemplando El letrero De la pared Sin duda Confirmó Malcolm Eddie se inclinó Sobre la mochila De Levine Y pasó los dedos Por los desgarrados De la tela Mientras lo hacía Una enorme rata Asaltó Del interior De la mochila ¡Ay Dios! La rata huyó Lanzando agudos Chillidos Eddie Inspeccionó Con cautela El interior De la mochila No creo Que a nadie Le apetezcan Los chocolates Que quedan Dijo Reparó En la ropa ¿Llega de aquí La señal? Algunas de las prendas Preparadas para la expedición Llevaban microsensores Cocidos No Contestó Thorn Moviendo el localizador De la mano Recibo una señal Pero Parece que viene de allí Señaló en dirección A unas puertas metálicas Situadas Tras la recepción Los enrumbrosos Candados Habían sido forzados Y estaban en el suelo ¡Vamos a buscarlo! Propuso Eddie Encaminándose Hacia las puertas ¿Qué clase de serpiente Es esa? No lo sé Respondió Thorn ¿Venenosa? No, no lo creo Las puertas abrieron Con un estridente chirrido Daban a un desolado pasillo Con ventanas rotas A un lado Y hojas secas Y escombros en el suelo Las paredes estaban sucias Y en varios sitios Se veían manchas oscuras Que podían ser sangre A la izquierda Había una hilera de puertas Ninguna parecía Cerrada con llave A través de los desgarrones De la alfombra Crecían plantas Cerca de las ventanas Donde había más claridad Una tupida capa de hiedra Se extendía por la pared agrietada Y el techo Thorn Y los otros Avanzaron por el pasillo No se oía más sonido Que el de sus pies Al pisar las hojas secas Ahora la recibo Con más intensidad Dijo Thorn Mirando el monitor Tiene que estar En algún lugar De este edificio Thorn abrió la primera puerta Y vio una sencilla oficina Un escritorio Y una silla Un mapa de la isla En la pared Una lámpara de mesa Caída Bajo el peso De la hiedra Un monitor De computadora Cubierto de moho Al fondo Una ventana murienda Por la que se filtraba La luz Siguieron por el pasillo Hasta la segunda puerta Y encontraron Una oficina Casi idéntica Un escritorio Y unas sillas similares Y otra ventana Al fondo Parece que estamos En unas oficinas Comentó Eddie Con un gruñido Thorn Prosiguió Abrió la tercera puerta Y después la cuarta También oficinas Abrió la quinta puerta Y se detuvo Se hallaba En una sala De reuniones sucia De hojas y escombros Sobre la larga mesa De madera Colocada En el centro Se amontonaban Los excrementos De animal Un velo de polvo Oscurecía La ventana Del fondo Un gran mapa Que cubría Toda una pared De la sala Llamó la atención De Thorn Tenía clavadas Tachuelas De varios colores Eddie Entró y frunció El entrecejo Bajo el mapa Había hileras De cajones Thorn Intentó abrirlos Pero estaban Todos cerrados Con llave Malcolm Se paseó Lentamente Por la sala Mirando alrededor Sacando Conclusiones ¿Qué representa Donde? Bueno Olviden de eso Ahora Ordenó Thorn Volvió al pasillo Siguiendo la señal Del localizador Malcolm cerró La puerta al salir Y continuaron la búsqueda Vieron otras oficinas Pero no abrieron Más puertas Se limitaron A seguir La señal Al final del pasillo Se encontraron Con dos puertas Corredices De vidrio En las que se leía Leterero Solo personal Autorizado Thorn Escudriñó A través del vidrio Pero el polvo Y las manchas Solo le permitieron Entrever Un amplio espacio Y compleja Maquinaria ¿Estás seguro De que sabes Cuál era la función De este edificio? Preguntó A Malcolm No tengo La menor duda Aseguró Malcolm Es una planta Manufacturera De dinosaurios ¿Quién iba a querer Una cosa así? Dijo Eddie Nadie Contestó Malcolm Por eso lo mantenían En secreto No lo entiendo Admitió Eddie Es una larga historia Afirmó Malcolm Con una sonrisa Introducó las manos Entre la puerta Y trató de separarlas Pero permanecieron Firmemente cerradas Lo intentó de nuevo Gruñendo por el esfuerzo Y de pronto Se abrieron Con un chirrido Metálico Se adentraron En la oscuridad Que reinaba Al otro lado Alumbrando El pasillo Con las linternas Mira Para comprender El sentido De este lugar Explicó Malcolm Debemos remontarnos Diez años atrás Hasta un hombre Llamado Hammond Y un animal Conocido como Quaga ¿Cómo? Quaga Repitió Malcolm Se trata De un mamífero Africano Muy parecido A la cebra Se extinguió El siglo pasado Pero en la década De los ochentas Alguien aplicó La técnica más avanzada De extracción De ADN A una piel De cuagua Y recuperó Una cantidad Considerable De ADN Tanto que Empezó a hablarse De la posibilidad De volver La cuaga A la vida Y si podía Recuperarse La cuaga ¿Por qué no Otros animales Extintos? Por ejemplo El dodo El tigre Dientes de sable O incluso Un dinosaurio ¿Y de dónde Iban a sacar El ADN De dinosaurio? Inquirió Thorne En realidad Hace años Que los paleontólogos Vienen encontrando Fragmentos De ADN De dinosaurio Nunca han hablado Mucho al respecto Porque nunca han reunido Material suficiente Para utilizarlo Como instrumento De clasificación Por lo tanto No parecía Poseer mucho valor Era solo Una curiosidad Pero para recrear Un animal Lo bastaría Con fragmentos ADN Señaló Thorne Se necesitaría La cadena completa Sí, así es Confirmó Malcolm Y el hombre Que concibió La manera De obtenerla Fue un arriesgado Empresario Llamado John Hammond Se dio cuenta De que cuando vivían Los dinosaurios Probablemente Los insectos Los picaban Y les chupaban La sangre Tal como ocurre Ahora Y algunos De esos insectos Podían posarse En una rama Y quedar atrapados En la resina Y esa resina Podía endurecerse Formando ámbar Hammond Llegó a la conclusión De que si se perforaba A esos insectos Y se extraía El contenido Del estómago Tardó temprano Se encontraría El ADN De un dinosaurio Y lo encontró Sí Contestó Malcolm Lo encontró Fundó Injan Para desarrollar Su descubrimiento Hammond Era un hombre Emprendedor Y su verdadero talento Consistía en reunir dinero Se planteó Cómo conseguir Dinero suficiente Para llevar a cabo La investigación Que permitiría Pasar la cadena De ADN A un animal vivo No existían Fuentes de financiación Claras Porque si bien Recrear un dinosaurio Podía resultar apasionante No era precisamente Un remedio Contra el cáncer De manera que decidió Convertirlo En una atracción turística Planeó recuperar La inversión destinada A los dinosaurios Exhibiéndolos En un zoológico O un parque Donde se cobraría Una entrada Eso es una broma Dijo Thorne No Hammond Llegó a hacerlo Construyó el parque En una isla Llamada Nublar Al oeste de aquí Y se proponía Abrirle al público A finales de 1989 Yo lo visité Poco antes De la fecha De inauguración prevista Pero surgieron problemas Los sistemas del parque Fallaron Y los dinosaurios Quedaron en libertad Varios visitantes Resultaron muertos Después de eso El parque Y todos los dinosaurios Fueron destruidos Pasaron ante una ventana Desde donde se veía La llanura Y los dinosaurios Que pasían Junto al río Si los exterminaron ¿Qué representa esta isla? Preguntó Thorne Bueno Esta isla Aclaró Malcolm Es la trampa Subrepticia de Hammond La cara oscura De su parque Siguieron avanzando Por el pasillo En el parque de Hammond De isla Nublar Se mostraba A los visitantes Un imponente Laboratorio genético Con computadoras Secuenciadores de genes Y toda clase De instalaciones Para incubar Y criar jóvenes dinosaurios Se decía A los visitantes Que los dinosaurios Eran creados Allí mismo En el parque Y el recorrido Por el laboratorio Era plenamente convincente Pero de hecho La visita introductoria Al parque Se salteaba Varios pasos Del proceso En una sala Hammond Explicaba Cómo se extraía El ADN De los dinosaurios En la siguiente Mostraba huevos A punto de abrirse Era fascinante Pero ¿Cómo había obtenido El embrión viable A partir del ADN? Esa fase crítica Permanecía oculta Se presentaba Simplemente Como algo Que había ocurrido Entre una sala Y otra En realidad El espectáculo De Hammond Era demasiado bueno Para ser verdad Por ejemplo Tenía un criadero Donde los pequeños Dinosaurios Salían del cascarón Mientras los visitantes Observaban asombrados Pero nunca surgían Contratiempos Ni crías muertas Ni malformaciones Ni complicaciones De ninguna clase En la presentación De Hammond Esta deslumbrante Tecnología Se aplicaba Sin el menor tropiezo Y si uno Se detiene a pensar Lo eso era imposible Según Hammond Allí se fabricaban Animales extintos Utilizando tecnología De punta Pero con cualquier Tecnología Manufacturera Los resultados Iniciales Son lentos Del orden De 1% Por mucho Así que Hammond Debía de producir Miles de embriones Por cada nacimiento Exitoso Eso implicaba Una enorme operación Industrial Y no el pequeño E impecable Laboratorio Que nos mostraron Es decir Esta planta Adivinó Thorne Si Aquí en otra isla Lejos de la mirada Del público Y en secreto Podía llevar a cabo Libremente Su investigación Y hacer frente A la ingrata realidad Que se escondía Tras su precioso parque El zoológico genético De Hammond No era más Que una fachada La verdad Se hallaba En esta isla Aquí era donde Se fabricaban Los dinosaurios Y si se eliminaron Los animales Del zoológico Comentó Eddie ¿Por qué no Se los destruyó También en esta isla? Esa es una pregunta Crucial Eddie Dijo Malcolm Posiblemente En unos minutos Conozcamos la respuesta Apuntó a lo lejos Con la linterna Y la luz del reflejo Se vio en una pared De vidrio Porque si no me equivoco El primer punto De la cadena De producción Se encuentra Ante nosotros Ahora mismo Arby Se incorporó En la cama Y parpadeó Deslumbrado Por el sol matutino Que entraba Por las ventanillas Del trailer En la otra litera Kelly seguía dormida Y roncaba Ruidosamente Miró hacia la entrada Del enorme edificio Y vio que los adultos Habían desaparecido El Explorer Se llevaba estacionado Frente a la puerta Pero no había nadie adentro El trailer Estaba aislado En medio del claro Cubierto de hierba alta Arby Se sintió Totalmente solo Aterrador Y se le aceleró El corazón Con una súbita Sensación de pánico Pensó firmemente Que no debería De estar allí Había sido Una estupidez Y para colmo Lo había planeado Él Cuando se habían Quedado Agazapados En el trailer Y habían vuelto Después de la oficina De Thorne Cuando Kelly Había hablado Con Thorne Para que él Pudiera robar La llave Y el mensaje De radio diferido Que debía recibir Thorne Para que pensara Que habían quedado En el Woodside En esos momentos Orby Se había sentido Muy astuto Pero ahora Se arrepentía Decidió Que debía Llamar a Thorne Inmediatamente Tenía que Delatarse Lo abrumaba El deseo De confesar Necesitaba Oír una voz Esa era La verdad Salió Del habitáculo Posterior del trailer Donde Kelly Dormía Y se dirigió A la parte delantera En la cabina Pulsó el interruptor De encendido Del tablero De control Y tomó El micrófono De la radio Habla Arby Dijo Hay alguien Ahí Cambio No hubo Respuesta Arby observó El monitor Del tablero Que registraba Todos los sistemas Que estaban En funcionamiento No vio nada Relacionado Con las comunicaciones Pensó Entonces Que el sistema De comunicaciones Debía de estar Incorporado A la computadora Decidió Ponerlo En marcha Retrocedió Hasta la parte Central Del trailer Soltó Las correas De seguridad Del teclado Y lo conectó Y encendió La computadora En la pantalla Apareció un menú Titulado Thornfield Systems Y debajo Una lista Con todos Los subsistemas Del trailer Uno de ellos Era radiocomunicaciones Desplazó El cursor Aquella opción Y la ejecutó El monitor Recogió Solo interferencia Estática Al pie De la pantalla Se leía Una línea De comando Múltiples Entradas De frecuencias Recibidas Deseas Pasar A autosintonización Orby No sabía Qué significaba Eso Pero las computadoras No lo intimidaban La autosintetización Le pareció Una opción Interesante Sin vacilar Tecleó Sí La interferencia Estática Permaneció En la pantalla A la vez Que en la línea Inferior Un grupo De cifras Cambiaba Rápidamente Aunque No estaba seguro Supuso Que eran Frecuencias De mega Hercios De pronto La pantalla Quedó en blanco Salvo Por una palabra Que propadeaba En el ángulo Superior izquierdo Decía Acceso Desconcertado Arrugó la frente Al parecer La computadora Le pedía Que iniciara El sistema Informático Del trailer Eso significaba Que necesitaría Una clave De acceso Probó Thorn No ocurrió Nada Aguardó Un instante Y probó Con las iniciales De Thorn JT Nada Tecleó Levine Y nada Thornfield Systems Y nada TFS Y nada Contraseña Y nada Al menos El sistema No lo había rechazado La mayoría De las redes Negaban El acceso Después de Tres intentos Fallidos Pero por lo visto Thorn No había instalado Ningún dispositivo De seguridad Arby Nunca habría programado Así el sistema Era demasiado paciente Y servicial Probó Con Ayuda El cursor Saltó A la línea Siguiente Y se produjo Una pausa Oyó Trabajar Al disco Duro Bien Dijo Frotándose Las manos Entremos En acción El laboratorio Mientras Su vista Se adaptaba A la escasa Luz Thorn Advirtió Que se hallaba En un enorme Espacio Donde se alineaban Incontables hileras De cajas rectangulares De acero Inexcitable Cada una provista De una maraña De tubos De plástico Todo estaba Cubierto de polvo Y muchas cajas Yacían volcadas En el suelo Las primeras filas Informó Malcolm Son secuenciadores De genes Nishihara Y detrás Están los sintetizadores Automáticos De ADN Es una fábrica Exclamó Eddie Parece una planta Agropecuaria O algo así Sí Eso es Exactamente Eddie En un rincón De la sala Vio una impresora Y junto a ella Unas cuantas hojas Sueltas de papel amarillento Malcolm Agarró una Y echó un vistazo Factor eritroide De transcripción Específico De galimimus Erif Códigos completos Sangre embriónica De nueve días De galimimus Puyatus Organismo Galimimus Bulatus Animalia Cordata Vertebrata Arqueosauria Dinosauria Orniton Orniton Mimisauria Codón de inicio Igual a uno Traducción Y miles de letras Se desplegaban Recuento de base 206 a 371 C Es una referencia A una base De datos informáticos Dijo Malcolm De algún factor Sanguíneo De dinosaurio Algo relacionado Con los glóbulos rojos ¿Y esa es la secuencia? No Respondió Malcolm Ojeó Los otros papeles No La secuencia Debería de ser Una serie De nucleótidos Aquí Separó una hoja En la cual Se leían secuencias Con todos los sistemas De El ácido nucleótico Adenina Guanina Citocina Atimina Todos y cada uno De ellos Entrelazados Como debería de ser Nota de producción Decía Secuencia definitiva Y aprobada ¿Tiene esto Algo que ver Con el hecho De que los animales Hayan sobrevivido? Preguntó Thor No estoy seguro Dijo Malcolm ¿Guardaba aquella hoja Alguna relación Con los últimos momentos De la planta manufacturera? ¿O era simplemente Una copia Empresa solicitada Por un empleado Y olvidada allí? Inspeccionó Los alrededores De la impresora Y encontró Una pila de hojas En un estante Las tomó Y advirtió Que eran memorandos Todos eran breves Y estaban impresos En un descolorido Papel azul Al principio Al principio De la hoja Decía D 2. C.C.P. Jenkins A H.W.U. El exceso El exceso de dopamina En alfa 5 Impide que el receptor D Actúe con la avidez deseada A fin de minimizar Las conductas agresivas En organismos terminados Deben alterarse Las informaciones genéticas Combinen pensar Con esto Hoy mismo Y de nuevo En otro punto Decía D.C.C.A.H.W.U. El glicógeno sintasa Quinacee 3 Aislado de Xenopus Puede dar mejor resultado Que el G.S.K.3 Alfabeta de mamífero Que empleamos ahora Cabría esperar Un establecimiento Más fuerte De la polaridad Torso-ventral Y reducir la pérdida De embriones En una fase inicial ¿Está de acuerdo? Malcolm Leyó el siguiente De nuevo D.C.A.H.W.U. Es posible Que los pequeños fragmentos De proteínas Actúen como priones Los informes Son aún dudosos Pero sugiero Que se interrumpa La administración De proteínas exógenas A organismos carnívoros Hasta que se esclarezcan Las causas Debe detenerse La enfermedad Por lo visto Tenían problemas Comentó Thorne Mirando por encima Del hombro de Malcolm Eso sin duda Combinó Malcolm Lo raro sería Que no los hubieran tenido Pero la cuestión es Al ver la siguiente Memorando Que era más largo Se interrumpió Decía Últimos datos De producción 10 de 10 Del 88 De Laurie Russo A todo el personal Asunto Baja productividad Las recientes Las recientes pérdidas Y reenfundado Y reenfundado Los brazos Articulados De los robots 5A y 7D Pero demás De las agujas Deben reemplazarse Diariamente Según los establecidos Por las normas De esterilidad Manual general De instrucciones 5-9 Durante el próximo Ciclo de producción 1210-2610 Sacrificaremos 1 de cada 10 huevos En la fase H Para analizar El nivel de contaminación La criba Debe comenzar De inmediato Notifican cualquier error Detengan la cadena Siempre que sea necesario Para que Esta cuestión Quede aclarada Tenían dificultades Para controlar Las infecciones Y la contaminación De la cadena De producción Observó Malcolm Y quizá también Otras fuentes De contaminación Mira Entregó Arthur En el siguiente memorando Últimos datos De producción 18-12 Del 88 DH.U A todo el personal Asunto DX Identificación Y puesta en libertad Los organismos Recién nacidos Serán marcados Con las nuevas etiquetas Grumbrax En el plazo Más breve posible No se les proporcionará Ninguna clase de alimento Dentro de los límites Del laboratorio El programa de puesta En libertad Y las redes de seguimiento Están ya en marcha ¿Significa eso Lo que me temo? Preguntó Thorne Sí, desgraciadamente Sí Confirmó Malcolm No conseguían Mantener vivos A los animales Recién nacidos Así que los marcaron Y los dejaron En libertad Y le siguieron El rastro Mediante algún tipo De red Sí, eso parece ¿Soltaron los dinosaurios En esta isla? Preguntó Eddie Debían estar locos Desesperados Más bien Rectificó Malcolm Imagínate Se gastan una fortuna En organizar este proceso Con la tecnología Más avanzada Y después de todo Esos animales Enferman y mueren Hammond debía de treparse Por las paredes De modo que decidieron Sacar los animales Del laboratorio Y dejarlos en la selva Pero ¿Por qué no buscaron La causa de la enfermedad? ¿Por qué no? Por razones comerciales Lo interrumpió Malcolm Solo les interesaban Los resultados Y sin duda Estaban convencidos De que tenían localizados A los animales Y podían recuperarlos Cuando quisieran Además No olvidemos una cosa Seguramente la medida Surtió efecto Soltaban a los animales Y después Cuando ya eran adultos Los adultos Los capturaban Y les enviaban Al zoológico de Hammond Pero no a todos Aún desconocemos Muchos detalles Admitió Malcolm En realidad No sabemos Qué ocurrió aquí Cruzaron la siguiente puerta Que daba acceso A una pequeña habitación Con un banco en el centro Y armaron varios Adosados en la pared En varios carteles Se leía Cumpla las medidas De asepsia Y aténgase A las normas CK4 Al fondo Había una estantería Con armarillentos Gorros Y batas apilados Es un vestuario Afirmó Eddie Sí, eso parece Dijo Malcolm Abrió un armario Que solo tenía Un par de zapatos De hombre Abrió varios armarios Más Todos estaban vacíos En el interior De uno de ellos Había una hoja Pecada Con cinta adhesiva La seguridad La seguridad Nos concierne A todos Decía Comunique Cualquier anomalía Genética Elimine Como es debido A los desechos Biológicos Ponga fin A la propagación De DX ¿Qué es DX? Preguntó Eddie Si no me equivoco Respondió Malcolm Es el nombre De esa misteriosa Enfermedad En la pared Del fondo Había dos puertas La del lado derecho Era neumática Y se abría Accionando un pedal De goma Empotrado en el suelo Pero estaba cerrado Con llave Así que atravesaron La otra puerta Salieron a un largo pasillo Con paneles de vidrio Hasta el techo De la derecha Aunque el vidrio Estaba rayado y sucio Les permitió observar La sala Que se extendía Al otro lado Thurn Nunca había visto Nada semejante Abarcaba una gran superficie Aproximadamente Del tamaño De un estadio De fútbol A dos niveles distintos Entrecruzaban Cintas transportadoras Una muy elevada Y la otra A la altura De la cintura La enorme maquinaria Provista De intrincadas Redes de tubos Y brazos articulados Se agrupaban En varios puntos Junto a las cintas Thurn Dirigió a las de la linterna Hacia las cintas Transportadoras Y comentó Una cadena de montaje Pero parece intacta Como si estuviera lista Para entrar en funcionamiento Advirtió Malcolm Allí crecen un par De plantas en el suelo Pero en conjunto Está notablemente A limpia Sí Demasiado limpia Precisó Eddie Si es un entorno Libre de impurezas Probablemente disponga De sierras herméticos Adujo Thurn Con un gesto De indiferencia Debe de seguir Tal cual Como estaba Hace años ¿Años? Dijo Eddie Negando con la cabeza Lo dudo mucho Doc Entonces ¿Cómo se explica esto? Escudriñando A través del vidrio Malcolm arrugó El entrecejo ¿Cómo era posible Que una sala De aquellas dimensiones Permaneciera limpia Después de tanto tiempo Eso no tenía sentido Oigan Exclamó Eddie Malcolm reparó también En lo que había Llamado la atención A Eddie En el ángulo Más alejado En la mitad de la pared Se veía una pequeña Caja azul Con cables conectados Era obviamente Una caja de empalmes Eléctricos Que incluía Una pequeña luz roja Estaba encendida Ahí llega Corriente eléctrica Afirmó Eddie Thurn Se acercó al vidrio Y miró la caja Imposible Descartó Debe de ser Alguna clase De carga acumulada O una batería ¿Después de cinco años? Cuestionó Eddie No hay batería Que dure tanto Se lo aseguro Doc Ahí llega Corriente eléctrica Harvey miraba Con atención Las letras blancas Que aparecían Lentamente En el monitor ¿Es la primera vez Que accede a la red? Harvey declió Sí Se produjo Otra pausa Esperó La computadora Formuló otra pregunta ¿Cuál es su nombre Completo? Escribió su nombre ¿Desea que se le asigne Una contraseña? Ay Me estás cagando Pensó Harvey Eso era una solución Como de jueguito De niños Casi lo decepcionaba Habría esperado Algo más útil Por parte del doctor Thurn Tecleó Sí Al cabo de un momento En la pantalla Se leyó Su nueva contraseña Es Tome nota Por favor Cómo no Claro que tomo nota Se dijo Harvey En la mesa No había papel Se palpó los bolsillos Encontró un trozo De hoja Y anotó la contraseña Por favor Introduzca su contraseña Repitió la serie De símbolos y números Tras otra pausa Empezó a formarse Una nueva frase En la pantalla El texto aparecía A una velocidad Anormalmente lenta Con frecuentes interrupciones Tal vez con el traslado Del sistema No funcionaba Al final La pantalla Arrojó el mensaje Gracias Contraseña Aceptada La pantalla Parpadeó Y de pronto Se volvió De color azul Oscuro Se oyó Un tintineo Electrónico Apareció un rótulo Y Harvey Lo leyó Voy que abierto International Genetics Technology En Clave B Servicios De la red Nodal local Era incomprensible ¿Cómo podía ver Una red De la enclave B? InGen había cerrado El enclave B Hacía años Harvey había leído Los documentos InGen había quebrado ¿Qué red era esa? ¿Y cómo había conseguido Entrar? El trailer No tenía ninguna Conexión con el exterior No había cables De modo que Solo podía Ser una red de radio Ya instalada En la isla Y Harvey había accedido A ella de alguna manera Pero ¿Cómo era posible? Una red de radio Necesita energía eléctrica Y allí no había fuente De alimentación Harvey Aguardó Nada ocurrió El rótulo Permanecía fijo En la pantalla Esperó en vano A que apareciera El menú Al cabo de un rato Harvey empezó a pensar Que tal vez El sistema Estuviera en activo O bloqueado Tal vez permitía El acceso Pero después No era posible Seguir adelante O tal vez El usuario Debería dar Alguna instrucción Entonces Hizo lo más sencillo Que era apretar La tecla de Retorno La pantalla Desplegó Servicios De la red Remota Disponibles Archivos De trabajo Actuales Con últimas Modificaciones Archivos De datos Almacenados Producción 9 del 11 Del 89 Videored A,1 Guión 20 SCD De manera Que era realmente Un sistema Antiguo Los archivos No se modificaban Desde hacía años Con curiosidad Por saber Si aún funcionaba Seleccionó Videored Y pidió El archivo Para su asombro Vio que se abrió Una serie De pequeñas ventanas Eran 15 en total Y llenaban la pantalla Ofrecían imágenes De distintas partes De la isla La mayoría De las cámaras Hallaban en alto En árboles O algo así Y mostraban Arby Miró fijo Mostraban Dinosaurios En torno Los ojos No era posible Debían de ser Películas La ventana Situada En uno de los ángulos Vio una manada De triceratops En la ventana Contigua Unos animales Verdes Con aspecto De lagarto Que asomaban La cabeza Por encima De la alta hierba En otra Un estegosaurio Paseándose solo Tiene que ser Película El canal De los dinosaurios Pensó Pero en otra imagen Orby observó Los dos trailers Unidos En medio del claro Vio los paneles Fotovoltaicos Negros Que resplandecían En el techo Casi imaginó Que se veía A sí mismo Por la ventanilla Del trailer Dios mío Se dijo En otra ventana Thorne Malcolm y Eddie Montaban rápidamente En el Explorer verde Y se dirigían Hacia la parte trasera Del laboratorio Estupefacto Comprendió Que las imágenes Eran reales Energía eléctrica Se trasladaron En el Explorer Hacia la parte posterior Del edificio principal Donde se hallaba La central eléctrica Antes de llegar Pasaron frente A un pequeño poblado Situado a la izquierda Del camino Thorne Vio seis cabañas rústicas Y una construcción mayor Con un cartel Que rezaba Residencia Del director Sin duda Un agradable jardín Rodeaba las cabañas En otro tiempo Pero ahora La hierba Estaba muy crecida Y la selva Había recuperado Parte del todoterreno Una cancha de tenis Una pileta vacía Y un pequeño supermercado Con un surtidor de nafta Ante la entrada Ocupaban el centro Del complejo Me pregunto Cuánta gente Vivió aquí Dijo Thorne ¿Cómo sabe Que ya no vive nadie? Preguntó Eddie ¿Qué quieres decir? Doc Después de tantos años Hay energía eléctrica Argumentó Eddie Eso tendría alguna explicación Giraron al final De las áreas de carga Y descarga Y siguieron hacia La central eléctrica Que se encontraba Justo enfrente La central Era un bloque de hormigón Sin más aberturas Ni rasgos distintivos Que al respiradero de acero Acanalado Que se extendía A lo largo de las paredes Casi a la altura Del tejado El acero Estaba revestido De una uniforme capa De rumbre marrón Salpicada De manchas amarillas Rodearon el edificio En búsqueda De una puerta La encontraron En la parte posterior Era una pesada puerta De acero Con un letrero Descascarado Donde aún se leía Precaución Alto voltaje No entrar Rodearon el edificio En búsqueda De una puerta Eddie Saltó del vehículo Malcolm y Thorne Salieron tras él Thorne olfateó El aire Y observó Azufre Y el olor Es muy intenso Añadió Malcolm Con un gesto De asentamiento Tengo un presentimiento Anunció Eddie Mientras tiraba Con fuerza De la puerta Que chocó Ruidosamente Contra la pared De hormigón En la oscuridad Thorne vio Un laberinto De tuberías Y un chorro De vapor Que se elevaba Del suelo En el interior Hacía un calor Sofocante Y se oía Un zumbido Intenso Y continuó ¿Será posible? Exclamó Eddie Mirando los indicadores Ilegibles En su mayoría Por la gruesa Costra amarilla Que recubría El vidrio Las juntas De las tuberías Presentaban también Un aro de polvo Amarillo Eddie Pasó el dedo Por el polvo Y dijo ¡Asombroso! Azufre Sí, azufre Es asombroso Se volvió Hacia el lugar De donde provenía El zumbido Y vio un enorme Orificio circular Con una turbina En su interior Las palas de la turbina Que giraban rápidamente Eran de un amarillo opaco ¿Y eso también es azufre? Preguntó Thurn No Contestó Eddie Eso debe de ser oro Las palas de esa turbina Están hechas de aleación De oro ¿Oro? Sí Se necesita un material Muy inerte Volvió la cabeza Hacia Thurn ¿Se da cuenta De lo que es esto? Es increíble Tan compacto Y con semejante rendimiento Nadie ha conseguido Antes una cosa así La tecnología es ¿Quieres decir Que es geotérmica? Inquirió Malcolm Exactamente Confirmó Eddie Han aprovechado Una fuente de calor Probablemente gas o vapor Que han canalizado A través del suelo Mediante tuberías Luego el calor Se utiliza para hervir Agua en un ciclo cerrado Es decir En esta red de tuberías De accionar la turbina Que genera energía eléctrica Sea cual sea La fuente de calor La explotación De recursos geotérmicos Implica siempre Un alto grado de corrosión Normalmente El mantenimiento Es terrible Sin embargo Esta planta Sigue en funcionamiento Es asombroso En una pared Se encontraba El panel de control principal Y esta Distribuía energía A todo el complejo Estaba enmohecido Y mellado En algunos puntos Parece que no ha entrado Nadie aquí Desde hace años Dijo Eddie Y la mayor parte De la red Está desconectada Pero la planta En sí Aún recibe corriente Es increíble Thorne Tosió a causa De la azufre Que flotaba en el ambiente Y salió al aire libre Observó la parte Trasera del laboratorio Una de las áreas De carga y descarga Parecía estar En buen estado La otra En cambio Se había desmoronado El vidrio De la pared posterior Del edificio Estaba hecho añicos Malcolm se acercó A Thorne Y comentó Me pregunto Si algún animal Ha embestido El edificio ¿Crees que un animal Podría haber causado Semejante estrupicio? Bueno Algunos dinosaurios Pesan 40 o 50 toneladas Explicó Malcolm Con un gesto De asentamiento Un solo ejemplar Posee la masa De un rebaño Entero de elefantes Si Esos destrozos Podrían ser fácilmente Obra de un animal ¿Te has fijado En ese sendero Que atraviesa El área de carga y descarga Bajo luego Por la ladera? Es un paso de animales Si Creo que podría haber sido Un dinosaurio ¿No pensaron en eso Cuando soltaron A los animales? Preguntó Thorne Seguramente Pretenían dejarlos sueltos Solo unas semanas O unos meses Y reunirlos después Cuando aún Fueran jóvenes Dudo que pensaran Los interrumpió Una crepitación eléctrica Como una interferencia estática Procedía del Explorer Eddie Corrió hacia el vehículo Visiblemente preocupado Lo sabía Se lamentó El módulo de comunicaciones falla Sabía que tenía que haber Instalado el otro Abrió la puerta del Explorer Y subió para el lado Del pasajero Agarró el micrófono Y pulsó el sintonizador automático A través del parabrisas Vio aproximarse A Thorne y Malcolm De pronto La radio captó Una voz ¡Al coche! Instó una voz ronca ¿Quién habla? Preguntó Eddie Doctor Thorne Doctor Malcolm Suban al auto ¡No! ¿Qué es ese maldito muchacho? Informó Eddie Cuando llegó Thorne ¿Cómo? Dijo Thorne ¡Es Arby! ¡Suban al auto! Repitió Arby por la radio ¡Lo veo acercarse! ¿De qué está hablando? Preguntó Thorne Frunciendo el entrecejo ¿No está aquí o sí? En esta isla La radio crepitó ¡Sí! Estoy aquí doctor ¿Pero cómo demó? Doctor Thorne Suban al auto Repitió Arby Thorne Rojo de ira Apretó los puños ¿Cómo se las ingenió Este pequeño hijo de puta Para llegar hasta aquí? Le arrancó el micrófono A Eddie De las manos ¡Arby! ¡Maldita sea! ¡Se acerca! Lo interrumpió Arby ¿De qué habla? Quiso saber Eddie Parece histérico Lo veo por la televisión Doctor Thorne Quizás sea mejor Que subamos al Explorer ¿No? Sugirió Maokam en voz baja Mirando hacia la selva ¿Cómo que por la televisión? Preguntó Thorne furioso No lo sé Doc Contestó Eddie Pero si ha captado algo Desde el trailer Nosotros también podemos verlo Encendió el motor del tablero Y observó mientras se formaba la imagen Ese muchacho Protestó Thorne Voy a retorcerle el pescuezo cuando Pensaba que te caía bien Observó Maokam Y así es, pero El caos actúa de nuevo Sentenció Maokam Sacudiendo la cabeza Eddie Mirando al monitor exclamó ¡Mierda! La pequeña pantalla Mostraba un plano superior Del poderoso cuerpo De un tiranosaurio Rex Avanzando hacia ellos Por el paso de animales Tenía la piel salpicada De manchas rojizas Exactamente del color De la sangre seca Bajo el sol que se filtraba A través de las copas de los árboles Veían claramente Los robustos músculos De sus patas traseras Se movía deprisa Sin dar la menor señal De temor o indecisión Sin apartar los ojos De la pantalla Thorne ordenó Todo el mundo adentro Entraron apresuradamente En el Explorer El tiranosaurio salió Del ángulo de visión De la cámara Pero sentados en el Explorer Lucharon aproximarse La tierra temblaba Bajo ellos Y el vehículo Se balanceaba ligeramente Ian Dijo Thorne ¿Qué debemos hacer? Malcolm No contestó Estaba paralizado Con la vista al frente Y mirada inexpresiva Ian Repitió Thorne En la radio sonó un chasquido Doctor Thorne Ha desaparecido del monitor Informó Harvey ¿Ahí todavía lo ven? Dios santo Exclamó Eddie El tiranosaurio Irrumpió en el claro Qué sorprendente Prontitud Saliendo del follaje A la derecha del Explorer Era inmenso Del tamaño de un edificio De dos pisos Y su cabeza Se perdía de vista Sobre ellos Sin embargo Peso sus dimensiones Se desplazaba Con una agilidad Y rapidez Increíbles Thorne Lo contempló expectante Y mudo de asombro Percibía Cómo vibraba el vehículo Con cada atranadora pisada Eddie Lanzó un gemido suave Pero el tiranosaurio No reparó en ellos Pasó de largo Sin aminorar Siquiera la marcha Cuando se adentró De nuevo en la espesura Apenas habían tenido La ocasión de observarlo Ya sólo veían La gruesa cola Enorme por su función De contrapeso Que se agitaba De un lado a otro A unos dos metros de altura A medida que el animal Caminaba Es muy rápido Pensó Thorne El gigantesco animal Había surgido De entre el follaje Había ocupado totalmente Su campo de visibilidad Y había vuelto a desaparecer Thorne No estaba acostumbrado A ver algo tan grande Moverse tan deprisa Ya sólo quedaba La punta de la cola Balanceándose en el aire De pronto La cola golpeó La parte delantera Del explorer Con un sonoro ruido metálico Y el tiranosaurio Se detuvo Oyeron un gruñido Grave y vacilante Entre los árboles La cola volvió A mecerse Esta vez Con un movimiento De tanteo No tardó en rozar De nuevo el radiador Repentinamente El follaje crujió Y se agitó A su izquierda La cola desapareció Porque el tiranosaurio Comprendió Se disponía A regresar Salió nuevamente De la selva Y se dirigió Hacia el vehículo Deteniéndose Justo enfrente Volvió a gruñir Un sonido Grave y retumbante Y movió Y movió Ligeramente La cabeza De izquierda A derecha Para inspeccionar Aquel extraño Objeto A continuación Se inclinó Y Thorne Vio que el tiranosaurio Tenía algo Entre las fauces Vio las patas De una criatura Colgado A ambos lados De la boca Un enjambre De mosca Zumbaba En torno A la cabeza Del tiranosaurio Carajo Gimió Eddie Silencio Susurró Thorne El tiranosaurio Resopló Y observó El explorer Thorne Se inclinó Más aún E inspiró Repetidas veces Desplazando Gradualmente La cabeza A cada inhalación Thorne Se dio cuenta De que olfateaba El radiador Se movió A un lado Y osmió Las ruedas A continuación Alzó despacio La enorme cabeza Hasta sus ojos Donde quedaron Al ras del capo Los contempló Oblicuamente A través del parabrisas Parpadeó Tenía la mirada Fría De un reptil Thorne Habría jurado Que los miraba Uno a uno Con su hocico Chato Empujó El vehículo Por un costado Balanceándolo Ligeramente Como si comprobaran Su peso Como si evaluara A un adversario Thorne Agarró el volante Firmemente Y contuvo La respiración De pronto De un paso atrás Y se colocó Otra vez Frente al explorer Les dio la espalda Y levantó La cola Lentamente Retrocedió Y huyeron Que la cola Arañaba el techo Las patas Traseras Se aproximaron Y el tiranosaurio Se sentó En el capo Inclinando El vehículo Con un descomunal Peso Hasta que El paragolpes Tocó el suelo Al principio No se movió Simplemente Permaneció Allí sentado Al cabo De un momento Empezó A contornearse Con un rápido Movimiento Haciendo Chirrear El metal ¿Qué demonios Es eso? Exclamó Eddie El tiranosaurio Se erguió De nuevo Y el explorer Recuperó Bruscamente Su posición Normal Thorne Vio una sustancia Blanca Y espesa Diseminada Por el capó De inmediato El tiranosaurio Se apartó De ellos Se alejó Por el paso De animales Y desapareció En la selva Al cabo De un momento Surgió otra vez Entre el follaje Por detrás Del explorer Y atravesó El claro Rodeó El supermercado Pasó Entre dos Cafañas Y se perdió De vista Thorne Miró A Eddie Que señaló A Malcolm Con la cabeza Malcolm Nos había dado Vuelta Para ver Cómo se alejaba El tiranosaurio Seguía Tenso Con la mirada Al frente Ian Dijo Thorne Tocándole el hombro ¿Se fue? Preguntó Malcolm Sí, ya se fue Ian se relajó E inclinó los hombros Exhaló lentamente Y dejó caer La cabeza Hacia adelante Respiró hondo Y levantó Otra vez La cabeza Bueno Hay que reconocerlo Afirmó Estas cosas No se ven todos los días ¿O sí? ¿Te encuentras bien? Se interesó Thorne Sí, sí Estoy bien Se llevó la mano Al pecho Y se palpó el corazón Claro que estoy bien Al fin y al cabo Este era uno pequeño ¿Pequeño? Repitió Eddie Si eso le parece pequeño Sí Para un tiranosaurio Era pequeño Las hembras son mucho más grandes Los tiranosaurios presentan Un dismorfismo sexual Las hembras son más grandes Que los machos Según se cree Se encargaban ellas De la casa Pero puede que tengamos La oportunidad De verlo nosotros mismos Un momento Saltó Eddie ¿Cómo está tan seguro De que era un macho? Malcolm señaló Al capó del vehículo Donde la sustancia blanca Empezaba a desprender Un olor acre Porque marcó Su territorio Eddie Explicó ¿Y qué? Puede que las hembras También marquen Muy probablemente sí Lo interrumpió Malcolm Pero solo los machos Poseen glándulas Olorosas anales Y ya has visto Cómo lo ha hecho Eddie Contempló Disgustado el capó Espero que podamos Quitar la mancha Traje algunos disolventes Pero no contaba con Bueno Perfume de dinosaurio Volvió a oírse El chasquido De la radio Dr. Thorne Dijo Harvey Dr. Thorne ¿Todo en orden? Sí Sí Harvey Gracias a ti Contestó Thorne ¿Qué esperan entonces? ¿No han visto al Dr. Levine? No Todavía no Thorne Buscó el receptor En el cinturón Pero había caído Al suelo Se inclinó Y lo recogió Las coordenadas Levine habían cambiado Se estaba moviendo Cosa que Harvey Le hizo saber Al doctor Sí Harvey Respondió Thorne Al cabo de un instante Añadió Un momento ¿Cómo sabes Que se está moviendo? Porque lo veo Replicó Harvey Va en bicicleta Kelly apareció En la parte delantera Del trailer Bostezando Y apartándose El pelo de la cara ¿Con quién Hablas Arf? Preguntó Mirando al monitor Y agregó ¡Qué fantástico! Accedí a la red Del enclave B Anunció Harvey ¿Qué red? Una red de radio De ámbito local Kel Por alguna razón Aún funciona ¿En serio? ¿Pero cómo? Chicos Reprendió Thorne Por la radio Si no les importa Estamos buscando Levine Arf Agarró el micrófono Va en bicicleta Por un camino De la selva Es muy empinado Y estrecho Creo que tomó El mismo camino Que el tiranosaurio ¿El qué? Inquirió Kelly Thorne Puso el vehículo En marcha Y se alejó De la central eléctrica En dirección al poblado Pasó ante el surtidor De napta Y después Entre las cabañas Tomó por el mismo camino El del tiranosaurio El paso de animales Era bastante ancho Y fácil de seguir Esos chicos No deberían de estar aquí Dijo Malcolm Preocupado No es nada seguro Bueno Ahora poco podemos Hacer al respecto ¿Verdad? Repuso Thorne Accionó el micrófono Arby Aún puedes ver a Levine El explorer Traqueteó al atravesar Lo que en otro tiempo Fue un jardín Y continuó por detrás De la residencia Del director Era un edificio De dos pisos De estilo colonial Con balcones de madera En todo el segundo piso Al igual que las otras casas Estaba abandonado Sí Dr. Thorne Contestó Arby Por la radio Lo puedo ver ¿Dónde está? Sigue el tiranosaurio En la bicicleta Sigue el tiranosaurio Repitió Malcolm Con un suspiro No debería de haberme Metido en esto con él En eso estamos todos De acuerdo Coincidió Thorne Aceleró y cruzó Por una brecha El muro de piedra Que aparentemente Delimitaba el perímetro Del complejo ¿Ya lo puede ver? Preguntó Arby No, todavía no El camino se estrechó Gradualmente a medida Que serpenteaba La ladera abajo Tras una curva Vieron de repente Un árbol caído Que obstruía el paso En su franja central El tronco estaba Desprovisto de ramas Según cabía suponer A causa de continuo Paso de animales Grandes por encima Thorne Frenó a corta distancia Del árbol Se bajó Y fue a la parte trasera Del explorer Tuck Déjeme ir a mí Sugirió Eddie No Repuso Thorne Si algo pasara Solo tú serías capaz De reparar el equipo Eres más importante Eddie Sobre todo sabiendo Que los niños Están aquí Detrás del explorer Thorne desenganchó La motocicleta De los soportes Y la dejó en el suelo Después de comprobar La carga de la batería La empujó Hasta la parte delantera Del vehículo Dame ese rifle Pidió a Malcolm Estel le entregó el arma Y Thorne Se la colocó al hombro A continuación Tomó unos auriculares Del tablero Y se los colocó En la cabeza Prendiéndose en el cinturón La caja de la pila Y ajustándose el micrófono A la altura de la boca Después Dijo Ustedes vuelvan al trailer Y cuiden a los niños Pero Doc Protestó Eddie Hagan lo que les digo Ordenó Thorne Y levantó la motocicleta Para pasarla Sobre el árbol caído La dejó al otro lado Y luego saltó a él Entonces Advirtió que el tronco Estaba también impregnado De la secreción blanquecina Yacre del tiranosaurio Se había manchado las manos Lanzó una mirada interrogativa A Malcolm Marcó el territorio Aclaró Malcolm Estupendo Se lamentó Thorne Simplemente estupendo Después de limpiarse las manos En el pantalón Subió a la motocicleta Y se alejó Las ramas le azotaban Los hombros Y las piernas Mientras avanzaban Por el sendero Tras dos pasos Del tiranosaurio El animal no podía Estar muy lejos Pero aún no lo veía Aceleró la marcha La radio crepitó Doctor Thorne Dijo Arby Ahora lo veo usted Muy bien Respondió Thorne La radio volvió a crepitar Pero ya no veo Al doctor Levine Informó Arby Con voz inquieta La motocicleta eléctrica Era muy silenciosa Sobre todo cuesta abajo Un poco más adelante El paso de animales Se bifurcaba Thorne se detuvo Y se inclinó Para inspeccionar La tierra lodosa Las huellas del tiranosaurio Se desviaban Por el ramar izquierdo Vio asimismo La fina huella Dejada por la bicicleta Doblada también A la izquierda Thorne Siguió por el camino De la izquierda Pero más despacio Después de recorrer Unos diez metros Pasó junto a la pata De alguna criatura Parcialmente devorada Debía de llevar allí Un tiempo Porque estaba cubierta De gusanos blancos Y moscas Con el calor El penetrante hedor De la descomposición Resultaba nauseabundo Seguió adelante Y se cruzó con el cráneo De un enorme animal Que aún llevaba De heridos al hueso Trozos de carne Y piel verde También lo envolvía Un enjambre de moscas Acabo de pasar Restos de animales Comunicó por el micrófono La radio crepitó Y esta vez Habló Malcom Me lo temía ¿A qué te refieres? Preguntó Thorne ¿Qué es posible Que haya un nido? Explicó Malcom ¿Viste el animal Que el tiranosaurio Sostenía entre las fauces? No lo había devorado Es muy probable Que fuera comida Para su nido Un nido de tiranosaurios Murmuró Thorne Yo me andaré con cuidado Aconsejó Malcom Thorne Apagó el motor Y bajó un punto muerto Hasta el pie de la ladera Al llegar a terreno Ya no se bajó Percibió vibraciones En el suelo Y oyó un rumor grave Procedente de la maleza Como el ronroneo De un gran gato salvaje Thorne Miró alrededor No encontró el menor rastro De la bicicleta de Levine Descolgó el rifle del hombro Y lo agarró con manos Sudrosas El ronroneo se repitió Con variable intensidad Había algo extraño En aquel sonido Al cabo de un momento Thorne comprendió Que era Procedía de más De una fuente Varios animales Grandes Ronroneaban Tras el follaje Justo enfrente Thorne Se agachó Arrancó un puñado De hierba Y lo soltó en el aire La hierba Volvió hasta sus piernas El viento Soplaba de frente Se deslizó Entre la vegetación Se encontraba rodeado De grandes helechos Y espeso follaje Pero a unos metros Veía el resplandor del sol En un claro El ronroneo Era más sonoro Le llegó también Otro ruido Un agudo chirrido Semejante al de un engranaje Oxidado Thorne Vaciló Por fin muy lentamente Apartó una hoja De helecho Y miró asombrado El nido Ante Thorne Bajo el sol intenso De media mañana Surgieron dos enormes Terenosaurios Ambos de más De seis metros De altura Tenían una piel rojiza Tipo cuero Y las descomunales cabezas Provistas de poderosas Vandíbulas Y afilados dientes Ofrecían un aspecto Feroz Sin embargo Por alguna razón No transmitían Una sensación de amenaza Se movía con lentitud Casi con suavidad Inclinándose Una y otra vez Sobre un amplio refugio Circular de barro seco Con una pared Alrededor de más De un metro de altura Cada vez que se agachaban Y metían la cabeza En el refugio Sujetaban entre los dientes Trozos de carne roja Esta acción Era recibida Con un agudo Y nervioso chirrido Que se interrumpía Casi de inmediato Cuando los adultos Alzaban nuevamente A la cabeza La carne había desaparecido Indudablemente Aquello era el nido Y Malcolm No se había equivocado Un tiranosaurio Era mucho más grande Que el otro Después de unos instantes El curioso chirrido Se reanudaba Sonaba como Los gritos De los pollitos Los adultos Siguieron agachando La cabeza Dando de comer A los invisibles crías Un pedazo de carne Cayó en el borde Del montículo de barro Ante la mirada De Thorne Una cría de tiranosaurio Se asomó por encima De la pared del nido E intentó encaramarse Era del tamaño De un pavo Y tenía la cabeza Y los ojos muy grandes Cubría su cuerpo Con una fina capa De pelusa roja Blanca alrededor Del cuello Que le daba Una apariencia Descarnada La cría emitió Un intermitente chillido Y reptó torpemente Hacia la carne Ayudándose Con los débiles Miembros anteriores Cuando por fin Alcanzó la carroña Hincó con decisión Sus pequeños Y puntiagudos dientes Mientras devoraba Laboriosamente La carne Empezó de pronto A resbalar Por el lado exterior De la pared De barro seco Y gritó alarmada De inmediato La madre agachó La cabeza E interceptó La caída De la cría A continuación La empujó Con el hocico Hasta devolverla Al interior del nido Thorne Observó impresionado La delicadeza De sus movimientos El esmero Con que cuidaba A su cría Entre tanto El padre siguió Arrancando Pequeños trozos De carne Los tiranosaurios Adultos Producían Un incesante Ronroneo Como para Tranquilizar A las crías Thorne Cambió de postura Y pisó Una rama Se oyó Un sonoro Chasquido Al instante Los dos adultos Levantaron la cabeza Thorne se quedó Inmóvil Y contuvo La respiración Los tiranosaurios Escudriñaron Las inmediaciones Del nido Mirando atentamente En todas las direcciones Estaban tensos Y alertas Dirigiendo la mirada A un lado Y a otro Con breves Desentrecortados Movimientos De cabeza Al cabo De un momento Se relajaron Balancearon Las cabezas Y entrechocaron Delicadamente Los hocicos Parecían Una especie De ritual Casi Una danza Luego Siguieron dando De comer A las crías Una vez Que se calmaron Thorne retrocedió Sigilosamente Hacia la motocicleta Doctor Thorne Lo veo Susurró Harvey Por los auriculares Thorne No contestó Se limitó Golpear Ligeramente El micrófono Con un dedo Para indicar Que había oído El mensaje Creo Que he localizado Al doctor Levine Informó Harvey En voz baja Está A su izquierda Thorne Volvió A golpear El micrófono Y se volvió A su izquierda Entre los helechos Veo una bicicleta Oxidada Estaba apoyada Contra un árbol Y llevaba un rótulo Que decía Propiedad De InGen Corp No está mal Pensó Harvey En el trailer Mientras seleccionaba Y distribuía Las imágenes De las distintas Cámaras En el monitor Finalmente Había optado Por dividir La pantalla En cuadrantes Era una buena Solución intermedia Ya que le permitió Obtener imágenes Más grandes Y a la vez Mantener simultáneamente Varias vistas Una de las cámaras Ofreció un plano Superior De los dos Tiranosaurios En el recóndito Claro El sol de media mañana Se reflejaba En la hierba Pisoteada Y lodosa En el centro De la imagen Veía un nido De barro circular Rodeado De una alta pared En el interior Había cuatro huevos Blancos moteados Del tamaño De pelotas De fútbol El nido Contenía Asimismo Algunos fragmentos De cascarón Y dos crías Semejantes A pajaritos Desplumados Y chillones Levantaban la cabeza Y abrían la boca Como pollitos En espera De su alimento Mira Son preciosos Comentó Kelly Contemplando La imagen Del monitor Luego Añadió Tendríamos Que estar allí Harvey Guardó silencio Él no albergaba Tales deseos De acercarse A aquellos animales Los adultos Actuaban con mucha serenidad Pero a Harvey Aquellos dinosaurios Le inspiraban Un temor Profundamente arraigado Que no conseguía Analizar Harvey Siempre hallaba Sosiego En la organización Y el orden Incluso Disponer Las imágenes Púlcaramente En la pantalla De la computadora Lo tranquilizaba Sin embargo En aquella isla Todo era desconocido E impredecible Uno nunca sabía Qué podía ocurrir Y eso Lo inquietaba Kelly en cambio No cabía en sí De emoción Hablaba sin cesar Sobre los tiranosaurios Sus grandes dimensiones El tamaño De sus dientes Estaba entusiasmada Y no demostraba El menor miedo La actitud de Kelly Enojaba un poco a Harvey A propósito Dijo Kelly ¿Por qué estás tan segura De que localizaste Al Dr. Divine? Harvey Señaló la imagen Del nido En el monitor Fíjate Sí, lo veo No, Kel Fíjate bien Insistió Harvey Mientras miraban La pantalla La imagen Se desplazó ligeramente Mostró parte Del paisaje A la izquierda Y de inmediato Volvió a centrarse ¿Viste? Perguntó Harvey Sí, ¿y qué? Tal vez es el viento Harvey Negó con la cabeza No, Kel Está arriba del árbol Es Divine Quien mueve la cámara Oh Exclamó Kelly Tras contemplar De nuevo La imagen Añadió Tal vez tenga razón Harvey Sonrió Esa era la máxima Concesión Que podía esperar De Kelly Sí, creo que sí ¿Pero qué hace El Dr. Divine Subido al árbol? Quizás está Ajustando la cámara Por la radio Oían la respiración De Thorne Kelly miró Las cuatro imágenes Del monitor Cada una De una parte Distinta de la isla Estoy impaciente Por salir Dijo con un suspiro Sí, yo también Harvey mintió Echó un vistazo Por la ventanilla Del trailer Y vio acercarse El Explorer Con Eddie Y Malcolm Para sus adentros Se alegró De que llegaran Al pie del árbol Thorne levantó La vista Las hojas Le impedían Ver a Divine Pero sabía Pero sabía que estaba Allí por el ruido Que hacía Excesivamente Ruidoso A su juicio Thorne Lanzó una mirada Intranquila Hacia el claro Ocultó Tras el follaje Seguía oyendo El ronroneo Uniforme E ininterrumpido Thorne Aguardó Se preguntó Para qué demonios Habría trepado Divine al árbol Se produjo Un rumor De hojas Entre las ramas Seguió En silencio Luego Un gruñido Y otro rumor De hojas De pronto Divine maldijo En voz alta Inmediatamente Después Oyó un golpe Varios crujidos De ramas Y un grito De dolor Finalmente Divine cayó Al suelo De espaldas A los pies De Thorne Se dio vuelta Agarrándose el hombro ¡Ay! Maldita sea! Se quejó Divine llevaba Un uniforme caki Desgarrado Con varios sitios Y sucio de barro Bajo una barba De tres días Y numerosas manchas De barro Estaba ojeroso Y demacrado Alzó la vista Cuando Thorne Se acercó a él Y sonrió Eres la última persona Que esperaba Encontrarme aquí Dog Dijo Divine Pero tu llegada No podía ser más oportuna Thorne le extendió La mano Cuando Divine Estaba a punto De tomársela Del claro Detrás de ellos Los tiranosaurios Emitieron un bramido En su hortecedor Oh no Exclamó Kelly En el monitor Los dos tiranosaurios inquietos Se movían rápidamente En círculos Levantando la cabeza Y bramando ¿Qué pasa doctor? Preguntó Harvey Por la radio Oyeron la voz De Divine Debil y Ronca Pero no consiguieron Descifrar sus palabras Eddie y Malcolm Entraron en el trailer Malcolm echó un vistazo Al monitor Y ordenó Diles que se marchen Diles que se marchen de ahí Ahora mismo En la imagen Los dos tiranosaurios Se daban la espalda Y vigilaban Los límites del claro Protegiendo a las crías Blandía sus voluminosas Colas sobre el nido Pero la tensión Era palpable De pronto Uno de ellos Bramó y se precipitó Hacia el follaje Doctor Thorn Doctor Divine Salgan de ahí Thorn Pasó una pierna Sobre la motocicleta Y hació los puños De goma Del maniubrio Divine saltó Detrás de él Y se aferró A la cintura de Thorn Este Oyó un escalofriante Rugido Y al volver la cabeza Vio un tiranosaurio Atravesar el follaje Y abalanzarse Hacia ellos El animal avanzaba A toda velocidad Con la cabeza baja Y las fauces abiertas En una inconfundible Postura de ataque Thorn Accionó el arranque El motor eléctrico Se puso en marcha Con un ligero susurro Y la rueda trasera Giró en el barro Sin moverse Vamos Gritó Divine Vamos El tiranosaurio Corría hacia ellos Sin dejar de rugir Thorn Notaba temblar el suelo El rugido Era tan atronador Que hería los oídos El animal Sallaba casi sobre ellos Adelante Con su enorme cabeza Abriendo la boca Completamente Thorn Empujó con los talones De pronto La rueda trasera Recuperó la atracción Lanzando barro Hacia atrás Y la motocicleta Empezó a ascender Rápidamente por el camino Lodoso Aceleró al máximo La motocicleta Pedinaba peligrosamente A sus espaldas Divine vociferaba Pero Thorn No lo escuchó El corazón Le latía con fuerza La motocicleta Saltó con un pozo Del camino Y casi perdiendo El equilibrio Cuando recuperaron La estabilidad Thorn volvió A acelerar No se atrevía A volver la cabeza Percibió un hedor De carne podrida Oía la respiración Extentoria del animal Talk Calma Gritó Divine Thorn No le prestó atención La motocicleta Ascendía velozmente Por la ladera Las ramas Los golpeaban El barro Les salpicaba En la cara Y el pecho La rueda delantera Se metió en un surco Y la motocicleta Se desvió Hacia el follaje Thorn Reaccionó rápidamente Y volvieron Al centro del camino Oyó otro rugido E imaginó Que era más débil Pero Doc Protestó Divine Acercándose la boca A la oreja de Thorn ¿Quieres que nos matemos? Doc Estamos ya solos Llegaron un tramo Llano del camino Y Thorn Se arriesgó a mirar Hacia atrás Por encima del hombro Divine tenía razón Estaban solos El tiranosaurio Había desaparecido Aunque sus rugidos Se oían aún A lo lejos Redujo la velocidad Cálmate Repitió Divine Moviendo la cabeza Con un gesto De desaprobación Estaba pálido Y asustado Eres un pésimo conductor Lo sabes Deberías tomar Algunas clases Casi nos matamos Pero nos atacaba El tiranosaurio Se justificó Thorn indignado Ya conocía de sobra El tono crítico De Divine Pero en esos momentos Eso es ridículo Refutó Divine No nos atacaba Ni mucho menos Sí, bueno Sin duda Parecía que sí Afirmó Thorn No, 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 no Insistió Divine No nos atacaba El Rex estaba Defendiendo su nido Que es muy distinto Yo no he notado Ninguna diferencia Dijo Thorn Detuvo la motocicleta Y miró a Divine Con furia Bueno, de hecho Continuó Divine Si el Rex Hubiera decidido Cazarnos Ahora estaríamos muertos Pero se detuvo Casi de inmediato ¿En serio? Sin lugar a dudas Aseguró Divine Con su habitual Pedantería Mira El Rex Solo pretendía Ahuyentarnos Y defender su territorio Nunca habría dejado Indefenso el nido A menos que hubiéramos Tomado O Alterado Ago Con toda seguridad Ahora mismo Está otra vez Con su pareja Pendiente de los huevos Sin moverse de allí Tuvimos suerte De que sea tan buen padre Comentó Thorn Acelerando el motor Claro que es un buen padre Afirmó Divine Cualquier idiota Se daría cuenta de eso ¿No te fijaste En lo delgado que está? Descuida su propia alimentación Para dar de comer a sus crías Probablemente lleva Así semanas Un tiranosaurio Rex Es un animal complejo Con hábitos de caza Complejos Y también desarrolla Un comportamiento complejo En el cuidado De la nidada No me sorprendería Que la función paterna De un tiranosaurio adulto Se prolongara Durante meses Es posible que enseñen A sus crías a cazar Por ejemplo Tal vez lleven al nido Pequeños animales heridos Y dejen que los más jóvenes Acaben con ellos Esa clase de cosas Será interesante Averiguar Cómo actúan exactamente Bueno ¿Qué esperamos aquí parados? La radio crepitó A través del auricular De Thorn Nunca se les ocurriría Darte las gracias Por haberles salvado La vida Dijo Malcolm Thorn Lanzó un gruñido Por supuesto que no Ya lo conoces ¿Con quién estás hablando? Preguntó Liban ¿Con Malcolm? ¿Está aquí? Sí, está aquí Contestó Thorn Seguro que está De acuerdo conmigo ¿Verdad? No exactamente Repuso Thorn Negando con la cabeza Oye, Doc Mira Siento que te hayaste asustado Pero no había razón Para ello El hecho es que No corriéramos Ningún peligro Salvo por tu Desastrosa manera De conducir Bien, bien Ya lo dijiste A Thorn todavía Le martillaba el corazón En el pecho Respiró hondo Giró a la izquierda Con la motocicleta E inició el descenso Hacia el campamento Por un camino más ancho Me alegro mucho De verte, Doc Admitió Liban ¿En serio? Thorn Guardó silencio Siguió la de abajo Por el camino Que se abría Entre el follaje Descendieron hasta el valle Cobrando velocidad Por la pendiente No tardaron Con ver a los trailers En medio del claro Estupendo Aprovo Liban Trajiste todo ¿Y funciona el equipo? ¿Todo llegó a un buen estado? Sí, parece que sí Perfecto Exclamó Liban Todo va sobre ruedas Pues yo no diría tanto Como que Sobre ruedas Comentó Thorn Por la ventanilla trasera Del trailer Kelly y Harvey Lo saludaron alegremente Es una broma, ¿verdad? Preguntó Liban Liban Atravesaron el claro Corriendo y gritando Doctor Liban Está a salvo Se echaron a sus brazos Y Levine a su pesar Sonrió Doc Dijo Volviéndose hacia Thorn Esto en verdad Es un disparate ¿Y por qué no se los explicas A ellos? Repicó Thorn Son algunos tuyos No se enoje Dr. Levine Suplicó Kelly Fe decisión nuestra Confesó Harvey Vinimos por nuestra cuenta ¿Por su cuenta? Preguntó Levine Pensamos que necesitaba ayuda Explicó Harvey Explicó Harvey Dirigiéndose a Thorn Y añadió Y la verdad es que así era Thorn Asintió Sí, nos han ayudado Y prometemos no molestar Intervino Kelly Ustedes hagan lo que tengan que hacer Y nosotros Mira, los chicos estaban preocupados por ti Dijo Malcolm Acercándose a Divine Porque pensaban que estabas en problemas De todos modos ¿Por qué tanto apuro? Inquirió Eddie No se encargue estos vehículos Y luego se va sin ellos Mira, no me quedaba otra opción Se excusó Divine El gobierno de Costa Rica Se enfrenta con otro brote de encefalitis Han llegado a la conclusión De que está relacionado Con los cuerpos de dinosaurios Que aparecen de vez en cuando En las costas Desde luego la idea es estúpida Pero eso no va a impedirles Exterminar todos los animales De esta isla tan pronto Como los encuentren Tenía que llegar yo antes El tiempo a Peremia Así que decidiste venir tú solo entonces Le reprochó Malcolm Ay, por favor Déjate de tontería Sean No me mires con esa cara Pensaba llamarte En cuanto verificase Que esta era la isla Además No vine solo Me acompañó un guía Llamado Diego Un lugareño Que me aseguró Que había estado En la isla de niño Muchos, muchos años atrás Y realmente parecía Familiarizado con el terreno Me llevó hasta lo alto Del acantilado Sin ningún problema Todo fue bien Hasta que nos atacaron En el arroyo Y Diego ¿Los atacaron? Lo interrumpió Malcolm ¿Quién es? Bueno, en realidad No llegué a verlo Contestó Divine Todo ocurrió muy deprisa Un animal me derribó De un golpe Y destrozó la mochila No sé qué pasó después Posiblemente lo confundió La forma de la mochila Porque cuando me levanté Y seguí corriendo Ya no me perseguía Malcolm Lo miró atentamente ¿En serio que tuviste suerte, Richard? Sí, bueno El caso es que corrí mucho rato Y cuando volví la cabeza Estaba solo en la selva Perdido No sabía qué hacer Así que me subí a un árbol Me pareció buena idea Y hacia la anochecer Aparecieron los velociraptores ¿Velociraptores? Preguntó Harvey Unos pequeños carnívoros Explicó Divine La forma del cuerpo Es la de un terópodo común Y tienen el hocico largo Y visión binocular Mide unos dos metros de longitud Y pesa alrededor de 90 kilos Son dinosaurios muy rápidos Inteligentes y peligrosos Viajan en grupo Anoche conté hasta ocho Todos saltando alrededor del árbol Intentando cazarme Toda la noche saltando y gruñendo Saltando y gruñendo Y, bueno No pegué un ojo Sí, claro Ese es el mayor de los problemas, ¿no? Se burló Eddie Oye Replicó Divine enfadado No es mi problema, sí Pasaste la noche en el árbol Preguntó Thorne Sí, por la mañana Los raptores ya se habían ido Así que baja a echar un vistazo Por la isla Encontré el laboratorio O lo que sea Está claro que lo abandonaron A toda prisa Y dejaron aquí parte De los animales Inspeccioné el edificio Y vi que aún tienen Suministro eléctrico Después de tantos años Todavía funcionan Algunos sistemas Y, aún más importante Existe una red de cámaras De seguridad Esa es una suerte De manera que salí A verificar esas cámaras Y estaba en eso Cuando ustedes me interrumpieron Oiga, un momento Protestó Eddie Venimos a rescatarlo Pues no entiendo el porqué Repuso Divine Yo no se los pedí Esa no fue la impresión Que nos diste Cuando hablamos por teléfono Contigo Bueno, eso fue un malentendido Adujo Divine Pasaba por un momento De debilidad Porque no conseguía Poner en funcionamiento El teléfono Lo has hecho Demasiado complicado, Doc Ese es el problema Y bien ¿Empezamos ya a trabajar? Divine se cayó Y miró los rostros indignados Que lo rodeaban Vaya que es un gran científico Comentó Malcolm Volviéndose hacia Thorne Y un gran ser humano Sobre todo ¿Eh? Ay, por favor ¿Qué les pasa? Dijo Divine La expedición tenía que venir A esta isla tarde o temprano Eso era verdad Y tal como están las cosas Cuando antes Sucediera eso Bueno, mejor Todo ha salido bien Y la verdad No veo ninguna razón Para seguir hablando del tema No es momento Para discusiones, caballeros Tenemos mucho que hacer Y creo que deberíamos empezar ya Porque esta isla Es una oportunidad excepcional Y no va a durar eternamente Créanme Doxon Lewis Doxon Estaba sentado A una mesa En un rincón oscuro De la cantina Chisperito Encorvado sobre una cerveza Junto a él George Bailstone Rector de Stanford Deboraba con frusión Un plato de huevos rancheros Las llamas amarillas Se desbordaban Sobre la salsa verde Doxon Sentía náuseas Solo de verlo Desvió la mirada Pero siguió oyendo Cómo se relamió Los labios Bailstone Aparte de ello Solo había en el establecimiento Unas cuantas gallinas Que bloqueaban por el suelo De vez en cuando Se asomaba un niño A la puerta Apedreaba las gallinas Y se alejaba Toda prisa Riéndose Por los corroídos Altavoces De un ronco estéreo Sonaba una vieja cinta De Elvis Presley Doxon Tarareó Falling in love with you Y provocó controlar Su mal genio Hacía casi una hora Que esperaba En aquel tugurio Bailstone Terminó los huevos Y apartó el plato Sacó un pequeño cuaderno Que siempre llevaba encima Y dijo Verás Liu He estado pensando Cómo debe manejarse Este asunto Así que asunto Repuso Doxon Irritado No habrá ningún asunto Que manejar A menos que consigamos Llegar a esa isla Mientras hablaba Tamborileó con los dedos Sobre una pequeña fotografía De Richard Levine Colocada junto Al borde de la mesa Después la dio vuelta Observó la imagen Del revés Y volvió a ponerla Al derecho A continuación Lanzó un suspiro Y consultó su reloj Liu Dijo Bailstone Con impaciencia Llegar a esa isla Es lo de menos Aquí lo importante Es cómo presentar al mundo Nuestro descubrimiento Nuestro descubrimiento Repitió Doxon Eso me gusta En verdad me gusta George Buena idea Nuestro descubrimiento Bueno Es la verdad ¿O no? Afirmó Bailstone Con una fable sonrisa Ingen quebró Y su tecnología Desapareció Una trágica pérdida Como no me he cansado De repetir Por televisión En tales circunstancias Cualquiera de la encuentre Habrá realizado Un descubrimiento No sé de qué otra manera Podría llamársele Como dijo Henry Ponquier Muy bien Muy bien Lo interrumpió Doxon Así que hacemos Un descubrimiento ¿Y luego qué? ¿Una conferencia de prensa? No Nada de eso Rechazó Bailstone Con expresión de horror Una conferencia de prensa Sería una torpeza Nos dejaría a merced De toda clase de críticas No 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 Un descubrimiento De esta magnitud Debe de tratarse Con decoro Debe notificarse Liu ¿Notificarse? A través de la prensa Especializada Sí Nature Supongo National Geographic Cosas así ¿Quieres anunciar esto En una publicación Académica? Preguntó Doxon Entornando los ojos ¿Qué mejor Para legitimarlo? Replicó Bailstone Mira Presentar el hallazgo A nuestros colegas Es lo más correcto Naturalmente Suscitará un debate ¿Y en qué consistirá Ese debate? Bueno En una acalorada disputa En un intercambio De severas críticas Entre los profesores Que llenarán Las secciones científicas De los diarios Durante tres días Hasta que el tema Pierda interés Y sea sustituido Por las últimas novedades En implantes de mama Y en esos tres días Habremos afianzado Nuestra posición ¿Te ocuparás tú Del texto? Así es Respondió Bailstone Y después Un artículo En American Scholar O tal vez En Natural Story Algo de interés humano Que representa El descubrimiento Para el futuro Que revela Sobre el pasado Bla 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 Ese tipo de cosas Doxon Asintió Comprendió que Bailstone Tenía razón Y vio en ello Una prueba más De lo mucho Que lo necesitaba Y de lo acertado Que había sido Incluirlo en el equipo Doxon No pensaba jamás En la reacción Del público Bailstone En cambio No pensaba En otra cosa Bien De acuerdo Combinó Doxon Pero eso No tendrá Ninguna importancia A no ser Que lleguemos A esa maldita isla Volvió a consultar El reloj Oyó que se abría Una puerta Tras él Y Howard King Su ayudante Entró acompañado De un fornido Costarricense Con bigote Doxon Se volvió Sin levantarse De la silla Y preguntó ¿Es este? Así es Liu Contestó King ¿Cómo se llama? Gandoka Señor Gandoka Doxon levantó La fotografía De Levine ¿Conoce Este sujeto? Gandoka Apenas miró La fotografía Y asintió Con la cabeza Sí Así es El señor Levine Exacto El maldito Señor Levine ¿Hace cuánto Estuvo aquí? Hace unos días Se marchó Con Dieguito Mi sobrino Todavía no ha vuelto ¿Y a dónde fueron? Preguntó Doxon A la isla Sorna Bien Doxon Se apresuró A terminar la cerveza Y dejó a un lado La botella Supongo que tienes Un barco ¿No? Volviendo hacia King Repitió la pregunta ¿Tiene un barco? Es pescador Respondió King Así que sí En efecto Tiene un barco Un barco de pesca Asintió Gandoka Bien Porque yo también Quiero ir a Isla Sorna Sí Pero Hoy el tiempo Me importa un carajo El tiempo Prorumpió Doxon El tiempo mejorará Quiero ir ahora Tal vez un poco más tarde Señor Ahora Lo siento Insistió Gandoka Extendiendo las palmas De las manos Por favor Muéstrale el dinero Howard Ordenó Doxon King Abrió un maletín Estaba lleno de billetes De cinco mil colones Gandoka lo miró Y agarró un billete Y agarró un billete Para examinarlo Volvía a dejarlo Cuidadosamente Y se movió Inquieto Quiero Ir Ahora Si señor Se dio Gandoka Zarparemos En cuanto En cuanto Ustedes Estén listos Eso Si me gusta más Dijo Doxon Cuanto Tardaremos En llegar A la isla Tal vez Por el clima Y todo Unas dos horas Perfecto Apropo Doxon Eso Es lo que quiero La plataforma De observación Allá vamos Se oyó un chasquido Cuando Divine Conectó el cable Flexible Al cabrestrante Del Explorer Accionó el mecanismo Y el cable Giró lentamente Bajo el sol Habían bajado todos Hasta la amplia llanura De hierba Que se extendía Al pie del acantilado El sol estaba alto Y se reflejaba En el borde rocoso De la isla Un resplandor Envolvía el valle A corta distancia Pasía una manada De ipsilofodontos Unos animales verdes Parecidos a gacelas Alzaban la cabeza Sobre la hierba Cada vez que oían El tintineo del metal Mientras Eddie Y los chicos Colocaban en el suelo Las barras de aluminio De la estructura Que tanto había dado Que hablar en California Hasta en ese momento La estructura Extendida en la hierba No era más Que un revoltijo De finas barras Como si fueran Descomunales palitos Dispuestos de cualquier modo Para jugar a extraerlos Uno por uno Del montón Ahora veremos Dijo Levi Enfrotándose las manos A medida que giraba El cabestrante Las barras de aluminio Empezaron a moverse Elevándose lentamente La estructura Que iba formando Se parecía frágil Y endeble Pero Thorn Sabía que los tirantes Cruzados proporcionarían Una gran resistencia Al armazón Las barras se desplegaron A la estructura Que se alzó Más de tres metros El pequeño refugio Situado en lo alto Se hallaba justo Por debajo De las ramas inferiores De los árboles cercanos Quedando casi ocultos Sin embargo La estructura Que lo sostenía Brillaba bajo el sol Ya está Preguntó Harvey Ya está Contestó Thorn Que a continuación Rodeó la estructura Para ajustar Los pasadores De enganche De los cuatro ángulos Brilla demasiado Sequejó Levine Tendríamos que haber usado Un esmalte negro mate Eddie Tenemos que camuflar esto Indicó Thorn Bueno Podemos darle una pasada Con el pulverizador Sugirió Eddie Creo que traje Pintura negra Levine Movió la cabeza Con un gesto de negación No No Entonces dará olor ¿Y si usamos Las hojas De esas palmeras? Bien No hay problema Dijo Eddie Se acercó A una palmera cercana Y empezó a cortar Grandes frondas Con el machete Kelly contemplaba El armazón de aluminio Es fantástico Comentó ¿Pero para qué sirve? Es una plataforma De observación Explicó Levine Vamos Los chicos Y Levine Empezaron a trepar Por el antiamiaje Coronaba la estructura Un pequeño refugio Con un techo sostenido Sobre barras de aluminio Separadas entre sí Con un poco más De un metro El suelo del refugio Lo formaban también Barras de aluminio Más juntas A unos 15 centímetros Para evitar que alguno Metiera al pie Accidentalmente Entre las barras Levine tomó Los primeros Haces de frondas Que Eddie Le hacía llegar Con una cuerda Y los extendió Sobre el suelo Ató el resto De las frondas En el exterior del refugio Para ocultarlo Harvey y Kelly Observaban los animales Desde aquella altura Veían todo el valle A lo lejos En la otra orilla del río Había una manada De apatosaurios Al norte Pastaba un grupo De triceratops Y unos cuantos Dinosaurios De pico de pato Se acercaban al agua A beber El grave bramido De un pico De pato Cruzó el valle Era un sonido Profundo Y sobrenatural Al cabo de un momento Respondió otro animal Desde el bosque ¿Qué fue eso? Preguntó Kelly Un parasauro Lophus Dijo Levine Brama A través de la cresta Nocal Los sonidos En braja frecuencia Son audibles Desde grandes distancias Al sur Vieron una manada De animales De color verde oscuro Tenían una frente Prominente y curva Y en lo alto De la cabeza Un anillo De pequeños cuernos Nudosos Recordaban vagamente A los búfalos ¿Cómo se llaman Aquellos de allí? Quiso saber Kelly Buena pregunta Contestó Levine Muy probablemente Sean pachiselafosaurios Es difícil Saberlo con certeza Ya que nunca se encontró Un esqueleto entero De esos animales La frente está formada Por un hueso De gran grosor Y por eso Se han hallado Numerosos fragmentos Craniales Abobedados Pero es la primera vez Que veo un ejemplar completo ¿Y esas cabezas? Preguntó Arby ¿Cuál es su finalidad? Bueno La verdad es que Nadie lo sabe Admitió Levine Se da por supuesto Que las utilizaban Para embestir En las disputas Entre machos De la misma especie Por las hembras Malcolm Subió en ese momento A la plataforma Y dijo con tono áspero Sí Para embestir Tal como puede verse Sí De acuerdo De acuerdo Replicó Levine Ahora no están Invistiéndose Quizás haya terminado La época de reproducción O tal vez Nunca se invistieron Puntualizó Malcolm Observando los animales Verdes A mí me parecen Bastante pacíficos Bueno Tienes razón Concedió Levine Pero eso no quiere decir nada El bufalo africano Parece muy pacífico Casi siempre De hecho Permanece inmóvil La mayor parte del tiempo Sin embargo Es un animal peligroso De reacciones Imprevisibles Hay que suponer Que esos cráneos Abobedados Existen por alguna razón Aun cuando ahora No las veamos Levine Se volvió Hacia los chicos Para eso Hemos construido Esta estructura Queremos someter observación A esos animales Las 24 horas del día En la medida de lo posible Intentaremos recoger Información completa Sobre sus actividades ¿Y por qué? Preguntó Harvey Porque esta isla Respondió Malcolm Ofrece una oportunidad Única de estudiar Uno de los mayores Misterios de la historia De nuestro planeta La extinción Cuando Wynchen Cerró sus instalaciones Precipitadamente Dejó aquí animales vivos De eso hace 5 o 6 años Los dinosaurios Maduran rápidamente La mayoría de las especies Alcancen la edad adulta En 4 o 5 años A esta altura La primera generación De dinosaurios Creados por Wynchen Es decir Engendrados En un laboratorio Ha empezado A reproducirse En libertad Existe ahora En esta isla Un sistema ecológico Completo Con una docena De especies De dinosaurios Viviendo en grupos Por primera vez En 65 millones de años ¿Y por qué Representa eso Una oportunidad? Inquirió Harvey Piénsalo Insisto Malcom Señalando Hacia la llanura La extinción Es un tema De estudio Muy complicado Compiten Docenas De teorías Los datos Aportados Por el registro Fósil Son insuficientes Y no es posible Realizar experimentos Para determinar Qué pasó En realidad Galileo Podía subir A la torre De Pisa Y lanzar Objetos esféricos Al vacío Para verificar Su teoría De la gravedad En realidad No lo hizo Pero podría haberlo Hecho Newton Utilizó Pismas Para verificar Su teoría Sobre la luz Los astrónomos Observaron Los eclipses Para verificar La teoría De la relatividad De Einstein La verificación Es un constante En la historia De la ciencia Ahora bien ¿Cómo verificamos Una teoría De la extinción? Eso es imposible Pero aquí Dijo Harvey Sí, así es Aquí tenemos Una población De animales Extintos Introducidos Artificialmente En un entorno Cerrado Donde pueden Desarrollarse De nuevo Es la primera vez Que ocurre Algo así En la historia Sabemos que Estos animales Se extinguieron Pero nadie Sabe el por qué Y pretenden Averiguarlo Preguntó Harvey ¿En unos pocos días? Sí, así es Contestó Malcolm Exactamente ¿Cómo? ¿No esperarán A que vuelvan A extinguirse? ¿Ante nuestros ojos? ¿Quieres decir eso? Malcolm Se echó a reír No, no Ni mucho menos La cuestión es que Por primera vez No estudiamos Solo huesos Estamos viendo Animales vivos Y observando Su comportamiento Tengo una teoría Y creo que incluso En un plazo breve De tiempo Descubriremos Indicios Que respalden Esa teoría ¿Qué indicios? Quiso saber Kelly ¿Qué teoría? Inquirió Harvey Malcolm Sonrió Solamente esperen Y ya lo verán Un plazo Dime Dime Tengo Dime Tengo Gracias.